Sucesos extraños, fenómenos paranormales, experiencias increíbles contadas en primera persona, un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Pensad que desde este momento tenéis a vuestra disposición todas nuestras redes sociales. A través de Facebook en Informe Enigma. A través de Twitter en Enigma-RPA. O a través de nuestro correo electrónico en enigma-rpa.hotmail.com Lo interesante de los escépticos es que siempre estamos buscando pruebas. La cuestión es, ¿qué haríamos si las encontráramos? ¿Tú qué crees? Creo que preferimos engañarnos a afrontar la verdad. El año pasado el Vaticano tuvo conocimiento de más de medio billón de posesiones demoníacas. Esto se grabó durante un exorcismo en Chile. No es el diablo. Sino una niña muy enferma. No necesita un cura, necesita un psiquiatra. Llego años sin rezar. Pero anoche me vi rezando por ti. Te conoce. Conoce todos tus pecados. No le hables. Es el diablo. Voy a por ti. ¡Tu nombre! ¡Dime tu nombre! ¡Señor, ayúdame! Solo se le puede vencer si se cree en él. Hace unas semanas hablábamos con el padre obispo Manuel Acuña sobre los exorcismos. Y prometimos volver a charlar con él sobre este apasionante tema. Y como siempre cumplimos nuestra palabra, hoy volvemos a tenerlo con nosotros para aprender un poco más sobre el mal que al parecer azota nuestros tiempos. Querido padre Manuel Obispo Adolfo Acuña, bienvenido de nuevo a Informe Enigma. ¿Cómo está? Pero un gran placer saludarlo, don Jorge, y bueno, y a la señorita Yolanda que le acompaña. Es un gran gusto para mí, un gran honor. Y hoy se aleja de Voces del Más Allá y se adentra en esta interesantísima charla nuestra compañera Yolanda Martínez. Yolanda Martínez, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, padre Manuel. Para mí es un placer estar aquí. Como colaboradora de Informe Enigma, pues me da un gusto tremendo poder compartir con vosotros dos esta charla, ya que es un tema que a mí personalmente me apasiona. Padre obispo Manuel Adolfo Acuña, yo quiero empezar nuestra charla con la siguiente pregunta. ¿Hay algún tipo de registro en los anales de la historia de que algún clérigo alguna vez se haya entrevistado con el mismísimo ángel caído? Bien, existe un texto en el cual un sacerdote hace una especie de entrevista a Satanás. No estamos seguros, cierto, si es una entrevista, digamos, real o una forma en la que él quiere expresar este conocimiento de las cosas del infierno y la experiencia que ha tenido como exorcista, pero podemos decir que ha tomado esa forma. Esto, por supuesto, con el medioevo también ha tenido mucho que ver y no tenemos constancia actual en la modernidad de una conversación directa con el diablo. Generalmente, la pedagogía, por decirlo de algún modo, de los demonios es hablar cuando Dios les permite a través del proceso. Que esto es lo que sí sucede cuando hay un exorcismo. Es decir, durante el despliegue del exorcismo puede ser que el proceso comience a darnos algunas pistas que tienen que ver con su estancia en la persona, las causas, su nombre muchas veces y tal vez alguna perla, como digamos yo, porque me ha pasado, de lo que es el infierno, ¿no? En esa instancia hay que dejarlo hablar, no conversar con él, que es otra cosa. Conversar con el diablo, no. No se aconseja en ninguna circunstancia y a ningún exorcista. Pero sí dejarlo hablar a los efectos de recibir de esa antiteología, como podemos decir, pistas claves y detalles que pueden serle muy útiles en el futuro al exorcista. Por unos breves instantes, tan solo por un momento, creamos que este texto, lo que se expone en él, es cierto. Esto no es tan fácil como descolgar el teléfono, llamar a Satanás y quedar con él. Claro, por eso yo digo, estos textos no sabemos si, en su mayoría medievales, no sabemos si se corresponden con algún encuentro real, pero sí la entrevista, si le llamamos así, al diablo, puede darse, ¿no? Esa entrevista no conversada, sino escuchando lo que dice la persona posesa. En este caso, por ejemplo, un ejemplo claro. En un exorcismo, una señora que se encontraba agobiada, durante el proceso de su liberación a través del ritual, nos habla del frío profundo que hace en el infierno, ¿no? Entonces, este es un detalle que nosotros no necesariamente podemos deducir de los textos y nada, que el infierno es el contrario, hablamos de las llamas, del fuego eterno, que es una mirada, si queremos, muy convencional, pero no basada en algo absolutamente cierto, real o de experiencia. Bueno, a esta persona nos estaba conversando algo que directamente tocaba a la esencia del infierno. El calor, el fuego que se siente es la ira de las personas y también de los demonios condenados, esa ira profunda contra Dios y contra la naturaleza humana, esa ira que consume, ese es el fuego. Pero, en verdad, el estado del infierno, que es profunda soledad y vaciamiento de Dios, eso es lo que se señala como el frío espantoso que se vive en el aberno. Sigamos en esta misma línea, sigamos en la misma tesitura, sigamos creyendo que estos textos y lo que se exponen en ellos es cierto. Claro, Satanás, ¿qué le cuenta en esta entrevista? Bien, ahí le habla, por ejemplo, de cómo el diablo fomenta en las personas los pecados, palabra que se está dejando de utilizar y tenemos que sentir cierta alarma, ¿no? Porque el concepto de pecado, más allá de la ofensa a Dios, es siempre un amor desorientado que no encuentra donde reposar. Eso es lo que le pasó a Lucifer. Nadie puede decir que Lucifer no amaba a Dios. ¿Quién dice que no lo amaba? Si lo contempló, se rebeló contra ese amor porque entendió que Dios se había equivocado. Y ahí está el acto de su soberbia, la falla de su carácter, pero el amor lo conoció. Es decir, desde este lugar no podemos decir que no hubo una relación amorosa de Lucifer con Dios. Siempre en Dios el amor es una iniciativa y en sus criaturas una respuesta. Esto es muy importante decirlo. Y los ángeles son criaturas y los demonios son ángeles caídos. Entonces, desde ese lugar podemos interpretar ese amor desorientado que no encuentra donde reposar y no tiene paz. Y por supuesto se transforma en el paso del tiempo en resentimiento, en frustración y en odio. Bueno, ahí conversaba, en esta hipotética charla con el sacerdote, conversaba sobre la forma en que se dedica a fomentar el pecado en las personas, a generar esa tierra de cultivo, ese lugar donde poder él sembrar su cizaña, tal y como diría la parábola. Salió el sembrador y sembró la buena semilla en tierra y detrás, a la noche, vino el enemigo y sembró la cizaña. Esa es una parábola del mismo Jesús. Bueno, ahí está. Esta es una de las cosas sobre las que más abunda ese diálogo y también, ¿no es cierto?, sobre el valor que tiene para los cristianos la confesión, ¿no? Aquí el señor obispo de Orihuela, el señor obispo de la Santa Iglesia Católica, expresaba en la misa del Domingo de Ramos, expresaba la necesidad de la confesión, de la reconciliación. Bueno, tiene mucha razón. Reconciliarse con Dios a través de la confesión es toda la práctica exorcística también, ¿no? Así que aparta lo que él quiere legalizar el pecado, es esa cizaña que empieza a crecer en la tierra del corazón del hombre, ¿no? Esa corrupción, si es sobre la que se habla, esa corrupción del sentido, esa desviación de la voluntad. El padre Gabriel Amor, del que tanto ya hemos hablado a lo largo de su gran trayectoria como exorcista, nos dejó algunas lecciones o afirmaciones que me gustaría comentar con usted, padre obispo Manuel. La primera de ellas es que el mundo está bajo el poder del diablo. ¿No se supone que el mundo es de los hombres, la imagen y semejanza de Dios? Entonces, ¿cómo es posible que esté gobernado por el maligno? Bueno, bien, usted buenamente menciona dos cosas. Primero, al hombre como imagen y semejanza de Dios. Y segundo, la sociedad, la civilización. Permita a mí desgranar un poquito su concepto, su reflexión. ¿Puede ser? La voy a desgranar un poquito. ¿Puede ser? Sí. La primera parte, el hombre como imagen y semejanza de Dios. Antes del pecado, esa imagen y esa semejanza iban unidos. La imagen de Dios y su semejanza. La semejanza es el estado moral, ¿sí? Eso es lo que se pierde con el pecado. Se pierde la semejanza con Dios. Conservamos la imagen, pero perdemos la semejanza. Hemos perdido por el pecado esa amistad profunda con Dios. Tal y como Adán y Eva caminaban por el jardín en el atardecer, dice una traducción, ¿no es cierto? Y hablando con Dios, el original es suave, es precioso y dice, a la hora de la brisa, mire qué lindo, ¿eh? A la hora de la brisa, Dios bajaba al jardín y caminaba con el hombre. Hay que decir con el hombre y con la mujer, ¿no? Caminaba con ambos, porque el hombre es la completud del hombre y la mujer. Y caminaba con ambos y charraba. Ah, qué cosa maravillosa esa intimidad. Bueno, esa semejanza a la que se debe esa intimidad con el Creador, esa es la que se pierde con el pecado y que va a restaurar en esta Pascua a Jesús, ¿no es cierto? Devolviendo la amistad de Dios con el hombre y siempre tomando él la iniciativa, ¿no? Dios desciende hasta el hombre. Dios baja, viene y le dice, quiero ser tu amigo. No se puede entender el plan divino sin este amor, porque tampoco se puede entender la acción del diablo si no es rechazando el amor. No se puede interpretar de otro lado, desde otro lugar. Esto por una parte. Cuando el hombre cae en la falta, ¿qué es lo que sucede? Pierde la semejanza, pierde esa intimidad con Dios y viene la batalla de dos sangres, ¿no? Como yo digo en el texto, en combate contra el mal, hay dos sangres, la sangre de Caín y la sangre de Abel. Abel el justo y Caín el asesino. Y se produce el primer fratricidio, el primer crimen entre hermanos. Todos los mismos van a seguir siendo igual, fratricidio, porque somos todos hermanos. Y en ese crimen, Caín recibe la expulsión del lugar donde iba a estar y ¿qué funda? Funda una ciudad. Fíjese que la ciudad es fundada por el primer criminal. Es decir, hay un espíritu que es el espíritu de Caín, que es el espíritu del asesino, de aquel que da razones de la presencia de la sangre de Satán en este lado de la naturaleza, de la creación, en el lado humano concreto, ¿no es cierto? En nuestra historia, adentro del entramado del género humano, él inaugura la ciudad. Entonces la ciudad está inaugurada por un criminal. Y el espíritu de Caín, condenado, ¿no es cierto?, sirve a Satán. Fíjese usted, cuanto menos se aplica la ley, cuanto menos se condena el delito, cuanto más se justifica la violencia y la muerte, el espíritu de Caín más poder toma sobre la ciudad, sobre la ciudad humana. El hombre, en este tiempo moderno, ha rechazado la autoridad de Dios como rectora de sus actos, como la medida de sus acciones y de la bondad. Ha rechazado incluso el concepto de la verdad absoluta que viene de Dios. Y entonces ahora hay mis verdades, tu verdad, mi verdad. Hay supuestas tolerancias a cosas que después, a ideas que después resultan intolerantes para el resto, ¿no? Y el hombre sí ha querido gobernarse a sí mismo. Y Dios lo está dejando al hombre gobernarse a sí mismo. Porque el hombre habilita el espíritu de Caín. Y ese espíritu de Caín va a estar allí hasta que las personas, las sociedades comprendan que el retorno a Dios es urgente para volver a generar una sociedad fraterna. Desde este lugar, lo que hemos hecho con su preciosa reflexión, don Jorge, es algo que podríamos denominar sociodemonología. Estamos hablando de la intervención y las consecuencias de la acción maligna y la elección humana ante la pérdida de la imagen divina de una sociedad que se despersonaliza y que, en definitiva, desde el gobierno de sí mismo, porque así lo quiso, Dios lo respeta, Dios no violenta la voluntad humana, lo deja esperando el retorno del hombre a sus mandamientos, a su voluntad, al plan divino y a el mensaje de Jesús, por el cual seremos un día juzgados. Porque a eso vuelve Jesús, al juicio. Y nos guste o no nos guste, juicio habrá. Juicio final habrá. Personas que nos preguntamos por qué Dios permite que ocurran ciertas circunstancias, que ocurran ciertos hechos como los que estamos hablando hoy aquí. Fíjese, San Agustín nos va a hablar del fin trágico de la historia, ¿no? Y dije, trágico, ¿eh? Sí, hay que ir a San Agustín allá en el siglo IV y encontrarse... Primero, para mí San Agustín es... ¿Cómo decirle? Bueno, como buen luterano soy buen agustino. Es una palabra autorizadísima en el mundo de la mística, más allá de la teología, ¿no? Usted sabe que yo, como le decía el otro día en nuestra amable conversación, gracias a sus generosos micrófonos, para mí la definición de Dios que da San Agustín es maravillosa, ¿no? Dios es lo más íntimo de mi intimidad y lo más elevado de mi elevación, ¿no? Eso es más íntimo de uno y lo que tiende a lo máximo. Ese es Dios. Esa es la experiencia de Dios. Yo adhiero muchísimo a ese pensar. Y él nos dice que la historia tiene un fin trágico. ¿Por qué? Porque la historia no termina por manos de los hombres. La historia termina por la intervención salvífica de Dios. Dios no va a dejar al hombre solo, en absoluto. No lo está dejando solo. Lo está dejando hacer, que es distinto. Lo está dejando hacer y su Espíritu Santo, que es el que desciende a partir de la resurrección de Jesús, y después vamos a celebrar los 50 días del Pentecostés, viene a traerle el discernimiento al ser humano, ¿no? El discernimiento entre ese bien y ese mal. Porque el único lugar donde está escrito no hay ni bueno ni malo, es en la puerta del infierno. Ahí es el único lugar donde no se distingue. No hay ni bueno ni malo, nada hay. No hay nada. No hay fundamento. Hay solo caos. Entonces, yo estoy cierto que esa intervención de Dios, tal y como bien dice Agustín, que genera una tragedia, ¿por qué? Porque el hombre por sí mismo va hacia el camino del abismo, no va hacia el camino de la superación, porque el hombre no es la medida del hombre. La medida del hombre es Dios. Lo vemos en las ciencias. Es decir, esto del transhumanismo y demás, ¿a qué queremos jugar? ¿A ser creadores? ¿A mejorar la naturaleza humana? ¿Cómo es eso? Entonces, de repente, alguno hasta puede sonar de medieval mi forma de pensar, pero no, hay que tener referencias. El bien tiene una referencia, la verdad tiene otra referencia, y es la misma que la del bien. Es absoluto y total y completo, y solo se reflejan en Dios. El fin trágico de la historia por culpa del ser humano es salvado en la intervención divina del retorno, la parucía se llama de Jesús para el juicio, porque Dios no va a dejar que este mundo se destruya. Él viene a hacer nuevas todas las cosas, y en ese instante sí, Él será, y solo Él se reserva, el Creador se reserva el día y la hora, porque Jesús dice, yo no lo sé, solo el Padre lo sabe, donde separará entonces a los cabritos de las ovejas. Y a uno les dirá, vengan, pasen al descanso que les fue preparado desde el principio de los tiempos, porque por más capricho del diablo, de querer desviar al ser humano en su acción y en su destino final de felicidad, es un capricho, mientras que Dios tiene un plan, y ese plan se va a cumplir. El fin trágico de la historia por causa del hombre no va a llegar al límite de su autodestrucción, sino que será Dios el que intervenga en el instante preciso que Él tiene reservado y que nosotros debemos pedir. Nosotros también, los cristianos debemos pedir, porque la agenda de Dios también se mueve por la oración de los cristianos, ¿eh? Entonces, debemos pedir que el Señor venga a separar la cizaña del trigo y que coloque a cada uno en su lugar y otorgue el premio a aquellos que silenciosamente han entregado su vida, que se esfuerzan a los pobres, a los excluidos de este mundo. Otra de las afirmaciones que hacía el Padre Gabriel Amorz es que el diablo, sobre todo, ataca al Papa. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, justamente, Él no sólo va a decir que ataca al Papa en un momento, también va a decir que ataca a los que tienen autoridad en este mundo, ¿no? Al mundo político también, ¿no? Bueno, primero, cómo no atacar a quien resulta la referencia de la mayoría del mundo cristiano, ¿no es cierto? Por eso hay que, por eso está muy bien, y yo creo, incluso como luterano, rezar por el Papa, no solamente porque yo conozca a quien fuera el Cardenal Bergoglio en la Argentina, sino porque hacemos bien al cristianismo en general, acompañando, ¿no es cierto?, al Santo Padre que tiene tanta responsabilidad, y a quien, por supuesto, con una acechanza, como buscando a quien devorar, allí como león rugiente, agazapado, como nos indica una imagen de la Biblia, espera al diablo herir. Es así, porque tiene autoridad, y lo que quiere el diablo es justamente ridiculizar todo lo que tenga que ver con la historia de la salvación, porque Él no puede generar nada nuevo, Él no puede crear. El diablo es el mono de Dios, ¿eh? Y por eso no hay iglesia satánica hasta que apareció la iglesia cristiana. En el siglo II ya está denunciada, ¿no?, por San Horacio, la generación de una especie de iglesia de Satán. Él no puede crear nada. ¿Cómo no va a querer herir a la referencia cristiana que es el Santo Padre? Pero también va a querer herir a los mandatarios de este mundo, que muchos de ellos confundidos optan por, ¿qué cosa? Por los tesoros de esta tierra. Y entonces vemos la tragedia de la, ¿cómo vamos a decirlo? A ver, de desvirtuar los verdaderos propósitos del arte político. Porque va a decir Paulo VI, ¿no es cierto?, el Papa Paulo VI, va a decir, la política puede ser la caridad más perfecta, porque puede darle comer a muchos, puede curar a muchos, y así cumpliendo con lo de Mateo XXV, ¿no? Porque cuando estaba enfermo me visitaste, cuando estaba preso me viniste a ver, cuando estaba de paso me alojaste, y así va diciendo el Señor, ¿no es cierto?, en el juicio sobre cada uno. Bueno, la política podría ser, la política podría ser bien el vínculo que dé, ¿verdad?, de expresión de mayor caridad, que dé cuenta de este valor. Sin embargo, se invierte, ¿por qué? Por la causa de Satanás, porque Satanás desea quebrantar el corazón del hombre y colocar ese corazón en las cosas futiles. Como dice Jesús, allí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, no juntes tu tesoro aquí donde el hollín y el orín lo corrompen, busca tus tesoros en el cielo. La projimidad es una labor humana, ya está predicada por Dios, ya Él nos da la asistencia a su Espíritu Santo, ahora le toca al hombre, ¿no? Padre Manuel, yo tengo una pregunta para usted. Yo quería saber si alguna vez haciendo un exorcismo ha pasado realmente miedo, pero miedo de verdad, pensando que el maligno iba a poder con usted. No, miedo no, le puedo decir yo, miedo no, porque tengo mucha confianza en Dios y rezo mucho, ¿no? De hecho, el exorcista es Dios, ¿no? Aquí, uno no es el protagonista, uno es apenas quien le presta al Señor el envase, como yo digo, ¿no? La voz y los gestos para que esa palabra de autoridad que sale de la boca de él llegue a la persona que se encuentra agobiada. El exorcismo, señorita Yolanda, el exorcismo es el acto de caridad más grande, estamos hablando de la caridad. ¿Por qué el acto de caridad más grande? Porque asiste al más necesitado, a aquel que se encuentra en ese momento nada más ni nada menos que agobiado, oprimido, vejado, lastimado por el diablo. Y es también la acción que más muestra proféticamente la existencia del reino de Dios. ¿Por qué crecen los exorcismos, las posesiones, perdón, en este tiempo? Porque Dios está señalando su presencia para los seres humanos, está señalando que existe el bien y que existe el mal y que el mal es una presencia real y verdadera y que tiene un plan y una estrategia sobre el ser humano. Entonces, Dios está permitiendo esto para que haya cada día más personas que se acerquen, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Entonces, en el exorcismo Jesús dice, si yo aparto a los demonios, ¿no? Dice en el Evangelio, con el dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado hasta ustedes. Esto es puntual, o sea, relaciona directamente la liberación de la posesión, la liberación de las personas del maligno, la liberación a través del exorcismo la señala como una parte esencial de su presencia y de su encarnación. Porque bien dice el apóstol San Juan, el Señor vino para desbaratar las obras del diablo. Es decir, el sentido mismo de la encarnación está en esa guerra espiritual en la cual presenta batalla el propio Dios adentro de nuestra historia para que no nos perdamos. Entonces yo no he sentido en absoluto ese miedo. Sí he sentido sorpresa doña Yolanda, eso sí he sentido. Sorpresa frente a acciones que no esperaba como un niño que levita. ¿No es cierto? Yo no puedo decir que en ese momento no me sorprendí y di un paso hacia atrás. No por temor, sino por lo que estaba sucediendo. Imagínense una criatura de seis años hablando en lengua extraña muy parecido al arameo diciendo solamente en castellano tengo sed con lo cual se distinguió un espíritu del desierto y levantan al momento del exorcismo levantándose del suelo en una colchoneta su madre estaba presente levantándose del piso levitando rompiendo toda norma humana ¿cómo no sentir sorpresa? Sí, sorpresa he sentido en esa ocasión y en otras más ¿no? Pero no miedo. Padre Manuel ¿hay constancia de que algún clérigo haya sido poseído por el diablo? Bueno, en el medioevo volviendo hay constancia hasta de todo un convento ¿no es cierto? en la Audun todo un convento en Francia ¿no? de monjas que habían sido y ese quedó como una vamos a decir un pasaje muy oscuro en la historia de la iglesia y en la historia del exorcismo también un pasaje muy oscuro que no sabemos si de verdad tuvo que ver con un hecho de posesión que se pudo haber dado ahí colectiva porque existe algo de lo que no hemos conversado todavía pero lo dejo para cuando ustedes manden que es la transferencia de espíritus ¿no? y que eso haya pasado en ese lugar posible posible si es cierto eso sucedió en la iglesia claro que sí este y y bueno tuvo sus exorcistas también y algún sacerdote poseso también por allí ¿no? bueno detalles que han quedado como datos curiosos pero a su pregunta yo digo que sí ¿no? hay trabajos muy lindos por ejemplo el padre Benito Remigio Noidens ¿no? práctica de exorcistas y ministros de la iglesia tomo acá de mi biblioteca este trabajo es de 1693 la tapa dice Barcelona mire usted ¿eh? 1693 es el texto original yo tengo yo tengo el facsímil de su texto original en ese español antiguo y bueno ahí él ensayaba el padre Remigio Noidens todo un ritual de exorcismo que como ya se estaba ¿no es cierto? practicando en algunas formas este ya escritas de cómo llevar adelante el ritual nos señala ¿no? esos peligros también para para las para las personas consagradas ¿no? también podemos leer otros testimonios de otros exorcistas que aseguran que invocar al santo padre Juan Pablo II es muy efectivo ¿y qué tiene este papa? ¿qué diferencia del resto? algunos incluso el padre Amor dejó traslucir que este San Juan Pablo II había hecho exorcismo y había hecho tres eso también nos lo dice el padre Amor ¿no? entendemos que la relación estrecha en la práctica exorcística de de San Juan Pablo II lo lleva a esta a que esta invocación ¿no es cierto? sea valiosa otros invocan por ejemplo al padre Pío ¿no? por ejemplo ¿no? también para el exorcismo este el poder siempre va a estar en Dios ¿no? si uno se afirma sobre sobre Dios este y su acción ahí encuentra toda la respuesta para y el poder y la fuerza para enfrentar al mal ¿no? pero está bien yo creo que ha de venir de esta acción comprometida de San Juan Pablo II con este el combate contra el mal que él llevó adelante ¿y qué papel juega la Virgen María cuando hablamos de exorcismos? ay maravilloso qué linda pregunta este yo soy muy charlatán ustedes me van a decir a ver si estoy charlatán decimos nosotros en Argentina quien habla mucho no sé si usted usted me corta nada más me dice si me estoy extendiendo demasiado no se preocupe mi exposición a mí me me resultó una gran sorpresa en el Ateneo Pontificio Regina Apostolor allí en Roma en el 2019 cuando di mi exposición en la cumbre de exorcistas me resultó de una sorpresa bien grande cuando yo hablé de la Virgen y su poder exorcístico la gente en un aplauso maravilloso estaba coronando algo que yo creí que era simplemente una cuestión en ese momento mía que había de mi experiencia muy particular y sin embargo el aliento que recibí de todos los que estaban allí de diversas tradiciones religiosas y demás sobre el valor de la Virgen me hizo ahondar aún ahondar más profundamente en esa acción mire yo estuve asistí a un exorcismo que debía ser y no hice ¿se lo puedo contar a usted y a la señora a la señorita ¿puedo contarle? por supuesto bien yo asistí y no lo hice pero era un espíritu de muerto llegado a una persona a causa de la brujería y estaba allí al momento en que íbamos a comenzar el ritual en las oraciones que hacemos con el equipo de consultores exorcísticos estábamos mi equipo que me acompaña estábamos rezando rezando oraciones que en principio son de pedir perdón ¿no es cierto? uno debe reconocer su fragilidad delante de Dios y con humildad solo se llega a él porque las grandes batallas Dios las gana con nosotros de rodillas entonces en el medio de esas oraciones que no eran específicas digamos del ritual ni estábamos haciendo ni estábamos en ninguna fase de las que tiene el exorcismo que pasa por varias fases sino en ese momento previo esta persona con dos voces a la vez dice ahí está ahí viene primero primero nos relata primero nos relata que es un espíritu de muertos que había sido enviado por y da el nombre de una persona y todo que era conocida de la mujer y este y al dar ese ese nombre y decir por qué estaba allí dijo también para qué no sólo por qué estaba para causar enfermedad y se dio lo que se da cuando hay espíritu de muertos se quieren ir porque son obligados por causa de la magia negra espíritus que se encuentran en pena no todos servidores de satán espíritus que se encuentran agobiados buscando la luz que también se hacen presentes en el exorcismo muchos de esos espíritus se hacen presentes para subirse a esa luz preciosa que llega cuando la liberación viene a la persona y entonces comienza a relatar ahí viene ahí viene y habla de aquel que trae una espécie espada y es una espada de fuego y nos estaba hablando de San Miguel Arcángel nosotros de pie en silencio y comienza a relatar que llegaba y llegaba en compañía como custodiando a y dijo qué hermosa mujer ahí llega la más bella de todas y sabemos que estaba hablando de María estaba hablando de María Santísima en ese instante cuando terminó de relatar esa 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 magnífica figura de la reina del cielo pegó un fuerte grito y la persona quedó totalmente en paz y liberada yo asistí a un exorcismo que debía hacer y que lo hizo la virgen en compañía de San Miguel Arcángel allí presente porque toda reina va con su corte y sabe otra cosa mi amable amigo mi querida señorita el proto evangelio el proto evangelio llama al pasaje donde Dios al momento de expulsar a Dania Eva del jardín le dice a la mujer ¿no? él te él por el mal te morderá el talón pero vos le pisarás la cabeza eso se cumple en María este viernes santo ese morder el talón es el dolor de ver a su hijo Jesús en la cruz pero ella también le pisa la cabeza con que con su fe acompañando incondicionalmente por la obediencia del sí dado a Dios para vencer y derrotar al diablo entonces hay un poder exorcístico en la virgen ya ha anunciado en el génesis en la figura de Eva para que se diera en esa otra mujer magnífica que será la virgen ¿recuerdas cómo te llamas? ¿sabes dónde estás? ¿qué mes es? ¿qué año es? aquello de lo que estás huyendo no te encontrará aquí así que estabas en una secta o algo parecido ¿no? del productor Eli Roth ¿nadie ha intentado contactar contigo? no señor ¿diga? ¿diga? te he encontrado ¿qué estáis mirando? te miramos a ti ¡Marta! ¡Marta! sigue ahí fuera ¿quién? el demonio Avalam en noviembre tenemos que aceptar su amor y dejar que entre en nuestro corazón y tú no puedes huir de él después de la caída llegará el ascenso tiene grandes planes para ti nos matará a todos no se puede ocultar el pasado viene a por ti te quiere muchísimo no habrá nadie en quien confiar solo él puede poseerte él te hará libre no existe fe ¡cree en él! ¡haga que pare! sin miedo haremos que te sientas mejor te lo prometo una parte de él sigue dentro de ti la invocaremos El último exorcismo parte 2 ¿Nel? Padre Manuel tengo otra pregunta para usted quiero decirle que no se canse nunca por favor de contarnos sus experiencias porque es un placer escucharlo de verdad usted es misericordiosa conmigo no, no lo digo de corazón de verdad mira hay una película llamada Crucifixión es un caso que pasó en Rumanía un sacerdote fue condenado a prisión por la muerte de una joven de 23 años Irina Cornici no sé si le suena este nombre si, si como no si que creo que ocurrió ahí porque es que yo creo que en la película se cuenta y la familia cuenta que si que fue un caso real que la hija o sea su propia hija sufrió una posesión en cambio lo que son los diarios las noticias dicen que fue un cruel asesinato claro el hecho analicemos dos cosas la crucifixión nunca va a ser parte de un exorcismo ¿no es cierto? eso no no puede pasar la tortura no puede acompañar el exorcismo de ninguna manera algunas personas dicen que es cruento el despliegue de un exorcismo que es cruento el ritual no es cruento el ritual todo lo contrario el diablo incluso va a pedir a través de la voz del demonio en la persona va a pedir que lastimen a la persona eso lo va a pedir él quiere ver cómo la persona sufre ¿no es cierto? hay grabaciones de exorcismos que he desplegado que dicen lastimala lastímelo nos va a gustar queremos ver personas que no se han conocido entre sí y que al momento en la fase que se llama del choque en la fase del exorcismo que se llama el choque después de la revelación donde el demonio ya se da a conocer por completo y está pidiendo eso porque eso es lo que no va a recibir en la serie de oraciones y en las imprecaciones contra satán la palabra de dios es el gran látigo que golpea al diablo entonces por este lado ¿no? ahí hablaríamos del valor del ritual no olvidemos no olvidemos algo que cabe fuera incluso de la aplicación del ritual del exorcismo la voz está antes que la palabra es según la voz que nosotros despleguemos como las palabras van a llegar al otro ¿no? la voz es esa voluntad que se hace palabra ¿no? por eso jesús es la palabra de dios y el padre es la voz que maravilla la trinidad es maravillosa ¿no? el amor de ese padre y ese hijo será el espíritu santo que viene a nosotros y actualiza ese amor en nosotros para que nosotros tengamos declaraciones divinamente autorizadas la gente tiene que aprender a hablar bien de sí misma porque cuando la gente habla mal de sí misma que torpe estoy ya no puedo más con esto no tenía que haber nacido pero que estúpido pero que y se dice cosas la gente tiene alguien invisible que dice amén a esas cosas y ese no es dios es el diablo que va a decir amén a todo lo que salga de nuestra boca como automaldición hay muchas personas que hablan de la brujería que le han hecho pero no hablan sobre la brujería que a sí misma legalizó con las palabras dichas contra sí misma digamos hay que limpiar y purificar nuestra boca del lenguaje con el que hablamos para tener declaraciones divinamente autorizadas fíjese dice el profeta Joel diga el débil fuerte soy diga el pobre rico soy diga el triste alegre estoy ¿no? hay que decir hay que declarar presente lo que estamos esperando hay que venir rebotando del futuro para disfrutar aquello que nosotros queremos después de esta afirmación van a ser el PNL ¿no? la programación neurolingüística y demás ¿no? está todo en la Biblia está todo en la Biblia si nosotros tenemos declaraciones positivas sobre nosotros mismos si nosotros decimos no yo todo lo puedo porque Dios me ayuda Dios está conmigo más allá de esta prueba Dios no va a dejar que yo me caiga Dios está atento en su providencia a ayudarme en este momento de enfermedad para levantarme de mi lecho de enfermo para apartar de mí y secar la depresión que llevo para quitar la amargura de mi corazón para que no se haga raíz para que pueda conseguir ese trabajo digno para que mi familia se restituya entonces Dios arriba va a decir yo dije eso porque en la voz el Padre en su voluntad creadora ha querido eso para nosotros y el Hijo va a decir yo dije eso porque Él vino a expresarlo en la historia humana y entonces el Espíritu Santo viene y lo hace en nosotros ese es el gran secreto de la oración el ir a Dios con la declaración divinamente autorizada que asemeja nuestra palabra a la palabra ya dicha por Él entonces ahí el demonio no tiene lugar y huye cobardemente mira donde me fui con el tema de la película ahora vuelvo al punto esto es no hay tortura en el exorcismo hay oración y una oración amorosa por la persona agobiada temor y temblor te causa la imagen de Dios en la vida de esta mujer o de este varón eso le decimos al diablo temor y temblor te causa no te vale resistir apártate porque tu aguijón no tiene poder sobre esta vida y nosotros estamos intercediendo por esa persona ciertamente hay situaciones en las que se combinan el agobio psicológico con la posesión y ahí es porque el campo de batalla es la mente pero lo que le pasaba a esa joven en sí era una posesión sin lugar a dudas y lo manifiesta también en el hablar extraño lenguas extrañas que se llama xenoglosia durante la posesión que no es el don de lenguas el don de lenguas del mundo carismático cristiano en general digo en general porque los pentecostales son carismáticos hay renovación carismática en la iglesia católica tenemos a los carismáticos luteranos tenemos a los metodistas pentecostales en Chile tenemos a los bautistas renovados es decir el movimiento del espíritu santo crece y crece y crece y esa es la verdadera unidad de la iglesia en la adoración a Dios y en la figura del espíritu santo que hace que mucha gente tenga ese don de lenguas que es la forma de adorar y alabar a Dios ¿no es cierto? bueno no es eso es la xenoglosia en el demonio es el llamado a otros demonios a participar con él a venir a auxiliarlo ahí se manifiesta la levitación también se ve y la levitación ya dije es una acción cierta que la han visto mis ojos así que podemos hablar de una combinación del hecho psicológico con el hecho espiritual pero en nada en nada en nada pero de nada va a tener que ver ¿no es cierto? con una tortura muchas gracias muchas gracias por la respuesta pues porque bueno tenía mi duda me ha quedado bastante pero bastante claro porque bueno siempre te quedan dudas cuando ves una película así pues no sabes para dónde tirar es verdad claro además estamos viendo el mundo ortodoxo que eso fue lo curioso de esta película también ¿no? el mundo ortodoxo tiene una tradición muy grande también en el área del exorcismo nunca la dejó ¿no? la iglesia de occidente sí ¿ve? Yolanda la iglesia de occidente silenció el exorcismo alrededor de 300 años no quiere decir que no lo practicó quiere decir que lo silenció que no permitió que saliera mucho a la luz la práctica exorcística ¿no? entonces por eso también hay cierto desconocimiento en el clero de la acción ritual del exorcismo y por eso los exorcistas de todas las tradiciones somos bastante si queremos antipáticos mismos dentro de las comunidades religiosas ¿no? porque bueno ¿qué estás haciendo vos con esto el demonio? y surgen esas 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 críticas a veces ¿no? pero es porque es un profundo desconocimiento también en el área de la de las mismas iglesias en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum estábamos todos muy preocupados y pensaba incluso desde las cátedras con mayor autoridad que se haya dejado de enseñar angelología en los seminarios ¿no? es decir si no enseñamos la naturaleza de los ángeles y el carácter de los ángeles en los seminarios mal vamos a interpretar a Satanás que es un ángel ¿cuánta razón que tiene también en lo que ha comentado al principio sobre las personas que se quieren tan poco o que dicen que por qué tienen que vivir que su vida no vale para nada el valor tan pobre que tienen las personas que están pues aquí y yo siempre les digo a todos que aquí venimos a vivir y que no piensen cuál es su deber qué deben hacer ya que bueno no sé si la ha puesto Jorge Ríos en antecedentes a lo que yo me dedico una de esta cuestión y de mis preguntas viene por una experiencia que me ocurrió a mí de pequeñita y quería que usted con su experiencia me dijera si el maligno tuvo partícipe en lo que a mí me ocurrió cuando era muy pequeñita así que allí voy a dejar mi experiencia lo que me ocurrió por favor mira yo tenía era el 9 de marzo de 1979 tenía que cumplir tres añitos de acuerdo mi madre se fue a hacer las tareas arriba teníamos una casa muy grande y se fue a hacer las tareas arriba y yo me quedé abajo sola dibujando y pintando así que mi madre tenía en un armario pues medicamento para toda la familia y yo siendo tan pequeñita fui capaz de coger la llave donde mi madre tenía escondida abrir el armario y tomarme todas las pastillas cuando mi madre sí cuando mi madre bajó le dije que estaban muy buenos los caramelos que me había tomado y mi madre pues reaccionó pues imagínese corriéndome llevo en brazos yo ya prácticamente estaba sin conocimiento y cuando me llevó al hospital me hicieron una limpieza y el médico le dijo que yo había llegado justo a tiempo porque era cuestión de nada de un ratito más que yo ya no lo hubiera contado así que en vez de celebrar mi cumpleaños yo creo que se hubiera celebrado por desgracia mi funeral el 10 de marzo por suerte lo puedo contar estoy aquí pero sí que es verdad que con los años yo me dedico al mundo del tarot entonces yo quise saber cómo es posible que una persona con tres añitos fuera capaz de hacer eso ya que mi madre me recriminó toda mi infancia lo que llegué a hacer porque ella sufrió mucho por ese caso entonces yo cogí una vez el tarot y mezclando pregunté quién pudo estar ahí para yo llegar a hacer eso porque era prácticamente imposible así que mezclando mezclando me saltó por los aires una carta y me quedó invertida la carta del diablo ¿usted cree que él tuvo algo que ver? no me cabe duda a ver ahí hubo dos ¿no? bueno primero su mamá le recriminó doña Yolanda por el susto que se llevó ¿no? evidentemente la mortificación que le causó pensar que podía perder a la hija en ese instante ¿no es cierto? tan grave de ahí que se lo recordó con tanta frecuencia a su mamá ¿no es cierto? toda la vida me lo ha recordado padre Manuel claro pero claro pues un susto de esos que bueno la transformaron en una excombatiente ella sí que luchó por usted en favor de su vida ¿no? imagino esa urgencia eso tremendo sí doña Yolanda allí estuvo la presencia diabólica para trabajar contra su vida por lo que haría ahora en esto que es hoy su presente pero que era su futuro de aquel instante ¿no es cierto? no porque el diablo conozca el futuro pero sí porque prevé las posibilidades de las cosas buenas que podemos llegar a hacer en determinadas circunstancias y ante determinados favores en la vida el diablo sabe especular muy bien y conoce el bien que puede llegar a la persona él estuvo allí sin lugar a dudas no le han mentido a usted sus cartas pero también estuvo allí su ángel aquel que le le hizo decir a la mamá lo rico de los caramelos antes de que usted perdiera la conciencia o sea estuvo el ángel de la guarda en este caso hablo en singular pero no es uno recordemos tenemos muchos ángeles y esos muchos ángeles están a nuestro alrededor los salmos hablan de los ángeles que has puesto para mí o sea son muchos ángeles y conocemos al ángel de la guarda que es aquel que lleva la primacía ¿no es cierto? en la acción de nuestro cuidado todos ellos puestos por Dios alrededor de la persona ¿verdad? para cuidarla y protegerla así que el gran combate fue también un combate contra el mal un combate librado en los aires frente a la acción diabólica que atentaba contra su vida y a la acción angelical que le hizo hablar ese instante antes para alertar a su mamá ¿no? y también los ángeles de su mamá que hicieron que no cayeran en desesperación porque los ángeles traen discernimiento y en ese momento decisiones que uno después dice uy, no sé cómo lo hice no sé tuve en ese instante en ese momento una asistencia especial me di cuenta y no sé de dónde saqué fuerzas bueno, ahí está no sé tiene un lugar y una acción ¿no? y es la acción angelical no le quepa duda que estuvo enfrentada contra el mal muchas gracias de verdad me ha aclarado y me ha dejado pues lo que me había me había movido toda mi vida tenía pues esa duda y quería que alguien con experiencia como usted pues me lo aclarara ya que yo lo pude ver pero me gusta más que alguien pues me ayude en este caso celebro su vida señora celebro su vida celebro su presente y su futuro y todo lo bueno que hace por la gente celebro que esté entre nosotros y celebro que esa experiencia de salvación que le ha traído Dios a su vida a través de su ángel protector este le sirva también a usted como una gran experiencia para la sensibilidad que tiene con las personas esto es es muy grande y no hay casualidades porque casualidad es la forma en que Dios firma anónimo no hay casualidades padre Manuel estamos llegando al final de nuestra charla y a mí me gustaría preguntarle desde el punto de vista de la mentalidad cristiana la sociedad actual está más lejos de Dios quiere estar más lejos de Dios grita una independencia falaz don Jorge la humanidad presente está en la adolescencia mire lo que le digo se cree grande y sabia y actúa torpemente es no es trágica todavía la historia pero acordémonos lo que decía San Agustín no apuntamos hacia un buen camino creyéndonos que somos la vara que todo lo mide el ser humano cuando yo digo que la medida del hombre no es el hombre mismo anuncio algo que parece enamorar hoy al ser humano es el espejo el sí mismo aquí está todo todo lo puedo yo puedo solo yo tengo mi verdad yo hago lo mismo sí que estamos apartándonos de Dios y a pasos agigantados ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque es una falsa independencia más tarde o más temprano la humanidad va a volver al Padre Celeste ¿costará? sí que costará pero tampoco hay que escuchar a los falsos profetas que desde la ciencia y desde la política y desde los espacios que aparecen como eruditos o desde la misma filosofía y esto no es nuevo en la década del 60 Jean Paul Sartre ¿no es cierto? todos conocen a ese francés ¿no es cierto? don Jorge Sartre bueno ¿qué decía él? nada 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 vale la pena ¿no es cierto? el ser humano es un es una flecha arrojada entre dos nadas la nada anterior a su nacimiento y la nada posterior a su muerte entonces nada vale y el mejor homenaje que le podía haber dado él a su filosofía era quitarse la vida pero algo valía la pena levantarse todas las mañanas para decir que nada vale la pena valía la pena ¿eh? entonces desde aquellas épocas fíjese cómo fascinó ese falso profeta a toda una generación a toda una juventud y nada el nil y nada vale la pena nada nada tiene sentido nada nada es absoluto no me caso porque porque nada porque tampoco vale la pena y después agregamos el nada al lenguaje de la juventud por lo menos en América Latina ¿no? tipo nada no o nada y empezamos la frase diciendo no o nada y cada vez perdemos más lenguaje porque perdemos vida interior ¿eh? Humberto Eco decía el gran semiótico decía un gran atentado contra la democracia es la pérdida del lenguaje ¿qué nos pasa? que los jóvenes tienen 250 palabras para expresar emociones sentimientos pensamientos metas anhelos y encima lo que le sucede en ese momento si hace calor o frío con 250 palabras no se puede expresar eso entonces en la época de la supuesta comunicación estamos más incomunicados que nunca hoy el ser humano vive en la confusión adolescente porque uno le pregunta a una persona ¿qué pensás de tal cosa? y las personas contestan lo que siente y uno le pregunta ¿qué sentís sobre esto? y le contesta lo que piensa mamá ¿qué me pasa? a mí de comillas para un exorcismo padre padre mary ¿cómo sabe mi nombre? me han enviado para que averigüe el origen de una poderosa fuerza maligna es este sitio está maldito ¿había visto algo parecido? es una iglesia las iglesias se construyen para ensalzar los cielos pero en esta las armas apuntan hacia abajo aquí es donde cayó Lucifer callar vos algo maligno ¿quién es capaz de algo así? viene a por ti que mi llanta llegue a ti no me abandones ahora yo no estoy aquí por la señal de la santa cruz en el nombre de nuestro señor jesucristo yo os ordeno en el nombre de dios demonios yo os impulso yo sé corre querido padre alguien puede ser exorcista sin haber sido nombrado por un clérigo o por un poder superior bueno por ejemplo hablamos en el mundo del cristiano oriental recién lo hablamos con doña Yolanda respecto a esta a esta película la crucifixión sobre el mundo ortodoxo y demás hay tradiciones cristianas en el oriente que no necesitan delegación del obispo para hacer exorcismos es decir hay un carisma exorcístico que se reconoce no está como institucionalizada esa el ejercicio del entre comillas oficio porque para mí es un estilo de vida del exorcista ¿no? es un estilo de vida porque hay que tener cuidado de la propia vida y saber donde uno está en esa trinchera en la que Dios le ha puesto para que el diablo no gane la batalla pero entonces se reconoce ese carisma exorcístico en occidente se ha institucionalizado más la cosa pero miremos un detalle se me ocurre pensar en Santa Catalina de Siena Santa Catalina de Siena fue exorcista y no tenía la delegación del 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 obispo sin embargo por carta hay alguna carta guardada donde el propio obispo le manda a alguien para que reje sobre sobre esa persona y lo hacía con frecuencia es decir y ¿a quién mandaba? a gente agobiada a gente pocesa y Santa Catalina de Siena ejercía como exorcista guste o no guste yo lo puedo decir con esta libertad otros decir no, pero no pero le faltaba pero no pero hacía oraciones y liberación no, hacía verdaderos exorcismos Santa Catalina de Siena una mujer que hacía verdaderos exorcismos y los practicaba con un tácito acuerdo de la iglesia que le mandaba de verdad estas personas para orar sobre ellas decían bueno ahí tenemos el caso de una mujer dentro de la iglesia occidental cristiana occidental que ha practicado pero el carisma exorcístico existe hay gente que sabe rezar muy bien sobre las personas posesas sobre los agobiados y en esa en esa oración en esa práctica llevan adelante verdaderas liberaciones ¿no? Padre en una ocasión dijo que actualmente se está llevando a cabo más rituales y de brujería y magia negra que en el siglo pasado ¿cree usted que la gente es consciente de que el maligno se lo va a acabar cobrando? el brujo el verdadero brujo sí lo sabe mírese lo que le digo el verdadero brujo la verdadera bruja sí sabe este a quién le ha vendido su alma con quién ha pactado esto es real hay algunos que en la devaluación de lo religioso en la devaluación del mundo sagrado piensan que es algo que no tiene consecuencias que no se paga precio por ello pero por eso muchas veces yo le digo mismo a mis comunidades yo le digo fíjense ustedes que muchas veces para quitar un embrujo de una persona hace falta la oración de toda una comunidad porque hay gente que reza mientras se hace el exorcismo ¿no? hubo un brujo que de repente deseó mal o envió un espíritu de muerto sobre una persona y tiene que haber 10 o 15 personas para rezar por esa persona ¿por qué? ¿será que el acto de fe que ha expresado la bruja y el brujo en Satanás tan seriamente lo coloca en la posición de que vale 10 por ejemplo por decirlo de algún modo vale 10 cristianos tenemos que aumentar nuestra fe en Dios porque la gente no toda no toda entiende las consecuencias que tiene la acción criminal de la brujería porque cuando una brujería es señalada para la muerte de alguien mismo para su enfermedad esto es un crimen que se encarga y el que el que el que aprieta el gatillo es el cliente el que ejecuta el tema el que pone la bala es el el brujo pero ahí está la cosa ¿no? no toman conciencia porque se ha devaluado lo religioso pero no solamente lo religioso vuelvo a lo epocal y y trasciendo un poquito más lo que antes le contestaba a don Jorge al respecto y vale para esto también ¿por qué se ha devaluado esto? porque se ha perdido la a ver la conciencia de la consecuencia de las acciones cada acción tiene una consecuencia cada acción genera una reacción y no solamente para nosotros también para nuestros hijos a ver muchos dirán esto parece hasta folclórico supersticioso siglo XXI hablar de esto ¿qué tal si yo le digo que tenía una persona delante mío de 58 años 59 si más o menos que se acordaba perfectamente cuando a los 6 años fue sumergida en una bañadera de sangre por su madre haciendo un pacto y la vida de esta persona fue desgraciada no me lo creerían porque la realidad supera la ficción estamos listos para hacer un montón de películas con los casos reales que no se no se toman en mi texto combate contra el mal relato más de 30 experiencias reales y las consecuencias después vuelven y no son conscientes las personas vuelven sobre sí mismas y en muchas veces y muchas veces caen también sobre sus descendientes sobre sus hijos y sobre sus nietos hasta la cuarta generación porque así lo dice la Biblia libro del Deuteronomio muchas gracias de verdad porque en mis consultas estoy cansada de decir que no practiquen ningún tipo de magia porque hay gente que se... Bien, bien Yolanda muy bien ese es un gran consejo no practicar la magia muy bien la felicito ni blanca ni negra porque una vez que abres una puerta yo no sé con quién estás conectando entonces yo que me dedique a este mundo jamás lo he utilizado jamás la utilizaré y estoy bueno muy cansada de ver a veces en mis lecturas como hay personas que vienen con trabajos hechos de personas que quieren hundirles la vida entonces yo pienso esas personas tendrán sus consecuencias en el futuro se lo acabarán cobrando siempre ha sido mi pregunta es así suscribo completamente doña Yolanda suscribo completamente sus palabras es real hay que advertir a las personas que no hay nada gratuito en el mundo espiritual es más ¿por qué no hay redención para los demonios? ¿por qué la redención es para los seres humanos? porque los seres humanos podemos arrepentirnos y entonces volver sobre nosotros mismos porque nos dice Jesús perdona al prójimo ¿no es cierto? 70 veces 7 pero nos dice que perdonemos a los demonios ¿por qué no? porque son pura inteligencia y ellos han optado de una vez y para siempre con las consecuencias absolutas y el desenvolvimiento total y completo de su decisión y esa decisión los lleva a ver ellos mismos cerrado la puerta de la salvación y no hay para ellos perdón divino mire usted entonces quiere decir que los demonios no tienen no tienen perdón de Dios y el día del juicio serán condenados ¿eh? para siempre ¿verdad? en el abismo completo y total como se se corresponde decir en la Biblia y con ellos todo lo que los sirvieron porque saben saben exactamente que han elegido fíjese hay otra cosa la ley del talión ya no se aplica ante los seres humanos no se aplica para nada porque el ojo por ojo y diente por diente eso ya no Jesús dijo no, perdonarás el que odia el que odia a su hermano en su corazón ya lo ha asesinado llega hasta ese punto la palabra de Jesús para hablar del perdón y del bien que hay que desearle al otro y sin embargo sin embargo si esa ley existe entre los demonios entre los demonios hay ley del talión hay ojo por ojo y diente por diente porque la opción es completa y total y la opción trae consecuencias aquí es donde cabe ante la ausencia del consejo porque ya nadie valora el consejo de los ancianos parece como que no sirven para nada y vos que sabés se toma la vejez como si fuera una discapacidad Dios me libre cuando es la fuente de los recursos de la sabiduría de la generación siguiente y todo eso es acción demoníaca también todo eso es acción del diablo también todo eso es parte de la sociodemonología no están para ser descartados los mayores en ninguna cultura pasó así el anciano es el sabio es aquel a quien se le va y se le pide el consejo pero claro si no tiene valor la ancianidad que valor va a tener el consejo y sin embargo la biblia dice en la multitud del consejo está la sabiduría pero porque va a pedir consejo aquel que dice yo tengo mi verdad vos haces la tuya ahí está ese mundo adolescente y desconcertado y triste porque en el siglo IV Joan Escacias discípulo de Bagrio Póntico padre del desierto decía la tristeza es la madre de la violencia mire usted entonces nosotros miramos este mundo violento y por qué es violento este mundo porque es un mundo triste que vende una falsa felicidad una felicidad que no se sustenta en lo eterno en lo inmutable en el bien que procede de Dios sino en el momento en el instante el culto al momento y en todo ello se mueve muy cómodamente el diablo porque hace que el corazón del hombre se distraiga por lo efímero cuánto vacío ¿no? cuánto vacío que después lleva la droga también camino de Satanás cuánto vacío que en las consecuencias solo genera muerte pero las acciones diabólicas todas tienen sus consecuencias y todas tienen si queremos también su costo y su pago claro que sí todas tienen al final de la historia que termina por Dios insisto no por la mano del hombre al final de la historia todo será colocado en su lugar Padre Manuel ahora sí terminamos nuestra charla pero no sin antes de que nos hable hemos sido breves bueno se ha intentado pero no sin antes de que nos hable de combate contra el mal y dónde puede adquirirlo nuestros amigos pero muchísimas gracias por la oportunidad este don Jorge usted y y a doña Yolanda quisita señora quisita persona combate contra el mal es un texto editado por la editorial luciérnaga del grupo planeta a quien yo le agradezco tanto especialmente en la persona de Tony Ramiro y que se puede encontrar en todas las librerías de España y también en Amazon y en las redes así que los invito a todos a leer un texto que no es un texto sangriento ni un texto que causa miedo sino un texto que muestra cómo Dios vence porque la última palabra es siempre sí y amén a la vida y a una vida de felicidad y paz que el diablo en su capricho no puede desviar de ese destino final que Dios tiene para nosotros cada batalla cada lucha que se muestra allí solo señala una cosa cuanto más grande es la prueba más grande es la bendición tener confianza en Dios declararle en favor de sí mismo y no ir a las brujas como vienen a los brujos como dice doña Yolanda sino asistir a la ayuda de Jesucristo en el dador de todo bien camino, verdad y vida y bueno ahí está combate contra el mal a disposición de todos en todas las librerías y también en Amazon en las redes Padre Obispo ha sido un placer como siempre tenerle nuestro espacio y le emplazamos para tener otra charla en breve muchas gracias padre de verdad para mí un honor doña Yolanda don Jorge que decirles espero no haber sido tan tan hablador me pongo tan cómodo con los amigos como ustedes que bueno me pongo a hablar pero han sido muy misericordiosos conmigo y gracias y felicidad felicidad para todos y para todos los que están también del otro lado que San Miguel Arcángel el exorcista invisible esté guardando y custodiando sus hogares y que la bendición de Dios todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus familias todos sus seres queridos y permanezca para siempre en el nombre de Jesús amén un fuerte abrazo de luz para ambos dos y para toda la gente preciosa que está del otro lado acompañándonos con tanta bonomía y por supuesto merecido don Jorge su éxito que declaro mayor aún junto con doña Yolanda para este año que está en 2021 que estamos cursando muchas gracias Padre por esta lección que nos acaba de dar un saludo un saludo inmenso y todo mi respeto y les digo hasta siempre hasta siempre informe enigma con Jorge Río caballeros podemos salvar a Europa de la destrucción total tenemos que demostrar al mundo que no todos seramos como él es demasiado arriesgado eso no cambia lo que hemos de hacer ¿qué es lo que tiene en mente? podemos servir a Alemania o al final no a los dos por decir esas cosas le han enviado a usted aquí y coronel lo que dije entonces fue peor soy un oficial pero al servir a mi patria he traicionado a mi conciencia necesitamos reorganizarnos tiene que haber una posibilidad de éxito para eso es trof de aquí la Alemania de Hitler ha visto su último día ¿puedo contar con ustedes? cualquier problema puede resolverse con la aplicación cuidadosa de un explosivo potente el secreto no encontrarse cerca cuando explosiona diez minutos uno para el control dos para llegar uno para ir al bunker y seis para salir hay tiempo de sobra pero recuerde nunca sale nada de acuerdo con el plan la operación valquiria está en marcha cuando las ss le cojan y harán pedazos si fracaso vendrán por ti por todos vosotros lo sé ¿se da usted cuenta de lo que ha hecho? nos han descubierto cada segundo que seguimos aquí es un segundo perdido si no quiere morir esta noche haga exactamente lo que le digo ¿qué le hace pensar que son más fuertes que el curso de la historia? mi Hitler le presento al coronel Staufenberg valquiria y de nuevo os traemos otro episodio de los misterios bélicos con Daniel Ortega Daniel Ortega ¿cómo estás? hola Jorge muy buenas noches pues encantado una vez más de estar en Informe Enigma para hablar de temas relacionados con los conflictos bélicos del siglo XX pero en este caso de una microhistoria vamos a llamarlo así dentro de lo que fue la segunda guerra mundial exactamente hoy hablamos de la conocida sobre todo por las películas que se han hecho en torno a ella la operación valquiria pero ¿qué fue esa operación Dani? bueno así en resumidas cuentas porque luego lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa de hoy la operación valquiria fue un plan pergeñado por tanto oficiales del ejército alemán durante aquella segunda guerra mundial como también por personal civil es decir que de alguna forma se ponen de acuerdo lo vamos a ir viendo a lo largo del programa no obstante como las esferas militares y también elementos de la sociedad civil se ponen de acuerdo para atentar contra la vida de Adolf Hitler en aquel momento el dirigente de aquella Alemania durante la segunda guerra mundial así a grandes rasgos lo que se buscaba era poner fuera de juego a Hitler buscar una salida pacífica con los aliados mediante una negociación para poner un punto final a esa terrible segunda guerra mundial y de alguna forma hacer entrever al mundo que no todos los alemanes eran pro bélicos que tampoco todos los alemanes eran pro Adolf Hitler etcétera etcétera así que podemos definir como la operación valquiria ya no sólo como un atentado elaborado insisto a lo largo de varios años de preparación a lo largo también de distintas esferas de la sociedad alemana y que no únicamente tenía ya esa intención de matar a Hitler sino también de intentar hacer cambiar la opinión pública respecto a aquella Alemania de ese periodo tan dramático que fue la segunda guerra mundial pero antes de que ocurriera todo esto Dani ya hubieron otras tentativas de atentados contra la vida de Hitler así es mira he recopilado cinco cinco más los más clamorosos vamos a llamarlo así o de los más clamorosos tal vez por su forma de intento de ejecución como por el contexto en el que se realizan hay que tener en cuenta que los historiadores calculan que se intentaron se intentó llevar a término un plan que tuviese como objetivo la muerte de Hitler en más de 40 ocasiones o sea que estamos hablando de que desde que Hitler fue nombrado Hitler de Alemania líder de Alemania en 1933 en ese enero de 1933 también con anterioridad por supuesto se calcula que en más de 40 ocasiones una auténtica barbaridad sí que es cierto que el propio Hitler ahora vamos a comentar estos casos una y otra vez después de que su vida hubiese corrido grave peligro incluso también en esta operación Valkyria que vamos a ir desgranando siempre hizo alusión a que la providencia le había guiado que la providencia le había salvado que de alguna forma tenía un un sexto sentido que le había dotado la providencia para seguir al frente de Alemania para dirigirla hacia un final victorioso en esa en esa guerra mundial etcétera etcétera o sea que Hitler de alguna forma estaba obsesionado con que la providencia estaba de su lado y le había una y otra vez salvado la vida por poner cinco casos insisto algunos rocambolescos pero podemos citar por ejemplo el del 8 de noviembre de 1939 uno que también ha dado lugar a varios documentales y películas como una de las más recientes la de 13 minutos que la verdad que es una película bastante curiosa de ver porque bueno aunque tiene alguna imprecisión histórica refleja más o menos de forma fiel lo que fue el proceso en este caso George Elser un relojero carpintero alemán planificó él solo y construyó un dispositivo vamos a llamarlo así una bomba que él iba a instalar que logró instalar en una cervecería muy popular donde Hitler había dado sus famosos mítines desde casi casi los comienzos de su carrera la Burger Brakeller en Múnich y bueno él este vamos a llamarlo así conspirador esta persona George Elser que intentó atentar contra la vida de Hitler logró colocar una bomba cerca del estrado en una columna oculta en una columna cerca del estrado donde Hitler pues como tenía costumbre conmemorando ese golpe de estado ese putz de 1923 pues todos los años daba un discurso pues a sus fieles más seguidores a sus líderes más fieles perdón para de alguna forma agradecerles el apoyo recordar los viejos tiempos vamos a llamarlo así ese era un poquito el espíritu de esos discursos bueno pues en este en concreto el del 8 de noviembre del 39 Elser logra poner esa bomba la oculta de forma bastante furtiva nadie le sospecha de él y más o menos él tenía la idea de que iba a explotar a una hora concreta justo en mitad del meeting o del discurso de Hitler pero ocurrió que en aquella época pues como bien sabes Jorge y la audiencia pues los medios de transporte eran un poquito más precarios que lo que tenemos en la actualidad y Hitler solía desplazarse en avión para realizar varios meetings el mismo día por lo tanto su piloto habitual le dijo que tenía que suspender el vuelo o bien buscarse otro medio para salir de Múnich y regresar a su alojamiento porque se estaba cerrando una niebla bastante espesa que le impedía el vuelo por lo tanto tuvo que salir precipitadamente del meeting a cortarlo salir tal para coger un tren uno de los últimos trenes que salía de Múnich para su destino y fue justo cuando Hitler había abandonado el lugar del discurso cuando la bomba estalla es decir justo 13 minutos después de que Hitler saliese de esa famosa Burger Park Keller o sea es una vez más como él diría la provincia le había salvado la vida por 13 minutos en esta ocasión luego en el año por ejemplo 1943 se producen varios atentados alguno como el propio Slavendorf que lo que hizo fue meter dentro de unas botellas de licor un explosivo que de alguna forma pues bueno camufladas como una bebida pues él se lo quería hacer llegar a otro oficial en otro punto de Alemania y bueno pues sirviéndose de que en ese propio avión donde iba a viajar Hitler pues iba un conocido de él pues lo digamos que metieron dentro del compartimento de carga pues ese regalo que era una bomba en realidad y tenía que haber explotado el pleno vuelo pero en este caso pues no llega no llega a estallar porque lógicamente pues cuando un avión vuela y unas temperaturas altas y está a varios kilómetros o varios metros de altitud pues a veces se congelan o los elementos que llevan en su interior también por supuesto la estructura y pues no no detonó no lleva a explotar justo cuatro días después el 17 de marzo del 43 también de nuevo intentan meter un paquete bomba dentro de de un Focke-Wulf 200 el famoso avión Condor llamado así el avión personal de Hitler que otra vez de nuevo los explosivos no estallan debido a las bajas temperaturas por lo tanto otro nuevo fracaso al intentar volar el avión donde viajaba Hitler y justo prácticamente unos días después de nuevo ya en Berlín en una especie de exposición de armamento capturado a los soviéticos durante la guerra un general en este caso el general Gerstorff muy amigo de otro personaje que saldrá hoy a colación en nuestro programa amigo del general Trexco propone a uno de sus colaboradores en este caso que lleve una serie de bombas o minas en este caso dentro de sus de su ropaje para hacerlas detonar en presencia del propio Hitler con lógicamente la desaparición instantánea de la persona que iba a atentar contra Hitler contra contra ese objetivo por lo tanto era una maniobra bastante bastante arriesgada ocurrió que esta persona Gerstorff pues bueno tenía que estar allí muy cerca de Hitler porque podía requerir el propio Führer de Alemania pues alguna pregunta sobre el armamento ahí expuesto y de alguna forma pues él tenía que estar muy cerca pues para darle esa respuesta él cuando ya sabe que va a entrar Hitler activa esos fuses que se llaman esos detonadores en inglés y son de una reacción se produce una reacción química en su interior que bueno una vez que se pinzan con unos alicates se empieza a liberar un ácido que corroe un alambre que a su vez liberará un detonador que hará explotar el explosivo en este caso pues bueno disponía de 10 minutos para suicidarse prácticamente delante de él y por desgracia para el propio Biersdorf y los que querían atentar contra la vida de Hitler pues el dictador de Alemania acortó la visita de forma drástica salió de allí prácticamente a la carrera y el propio Biersdorf tuvo que deshacerse de los explosivos en el último segundo prácticamente antes de que detonaran por lo tanto pues otro atentado frustrado y ya pues uno de los que más me ha llamado la atención así buscando cosas supuestos de los atentados de Hitler fue en una especie de desfile de militares pues para de alguna forma presentar los uniformes que iban a vestir los soldados tanto en el frente como cuando no estuviesen de servicio uniformes de paseo etcétera pues bueno una persona en este caso en noviembre del 43 pues se iba prácticamente llevando una mina encima un paquete explosivo vamos a llamarlo así en mitad del del desfile pues se tenía que directamente abalanzar sobre Hitler y hacerse explotar junto con con el objetivo pero de nuevo pues por circunstancias ajenas a los perpetradores de este nuevo atentado pues el explosivo pues bueno se estaba preparado todo estaba preparado pero el desfile al final pues no no se produce y por lo tanto Hitler salva la vida de nuevo en el último instante pero estos son cinco de los más curiosos tal vez porque estuvieron muy cerquita de cumplir con su objetivo pero Hitler insisto le intentaron matar pues envenenando la comida mandándole correspondencia dentro de un sobre envenenado intentar dispararle en algún desfile como ocurrió en el desfile de la victoria en Varsovia después de la campaña de septiembre del 39 incluso los propios británicos en el año 44 también intentaron matarle mandando algún tipo de vamos a llamarlo así de unidad especial de comandos que pudiesen entrar en el propio Berghof en ese nido del águila en Berchtesgaden en los Alpes para matarlo ya por la vía rápida de un disparo de alguna forma un poquito más contundente vamos a llamarlo así pero esto no deja de mostrar una vez más que Hitler o una de dos o como él mismo decía le ayudaba a la provincia o tuvo una suerte enorme pero cómo se orquestó esta operación Dani cuál es el génesis de la operación Valkyria muy bien como hemos visto todos estos intentos por matar a Hitler de alguna forma pues unas veces son atentados más improvisados otras veces un poquito más elaborados unos hechos de forma colegiada es decir entre varios integrantes de una unidad o de un grupo y otros meramente hechos por personas en solitario pero aquí nosotros tenemos que hablar de algo mucho más elaborado es decir cuando hablamos de la operación Valkyria y de este atentado que se materializa el 20 de julio del 44 tenemos que referirnos a un grupo de gente que conformaba el círculo de Criesau ¿por qué se llama así este conjunto de personas? bueno se llama así porque Criesau es una ciudad vamos a llamarlo así donde se reunían estas personas para intentar buscar una salida distinta para Alemania más allá de lo que podría conseguir Hitler y toda la gente que estaba a su lado tanto en el partido como en las esferas militares por lo tanto estas personas se reunían en lo que es hoy la ciudad polaca de Criesau entonces lógicamente formaba parte del Reich Alemán y allí pues bueno tiene una serie de reuniones más o menos de corte civil es decir que casi todos sus integrantes eran miembros de la sociedad civil y más o menos pues lo que hacían era intentar buscar esa salida como comentaba pero ya desde largo tiempo no justo en ese año 44 pero si no ya venían reuniéndose durante varios meses durante varios años la cabeza de todo esto era el conde Helmut von Molke que estaba muy bien muy bien rodeado pues de otra serie de personas que lógicamente pues querían quitarse del medio a Hitler porque estaban viendo que estaba llevando a la ruina Alemania ya no sólo material económica sino que también pues de alguna forma pues del prestigio moral que hasta entonces había mostrado Alemania también se empieza a codear insisto a partir del año 40 sobre todo con gente como otro conde el conde de Bartemburg y mucha gente como ya puedes imaginar de todo tipo de profesiones dentro de la sociedad como juristas profesores gente también relacionados con la religión pero casi todos de corte católico y protestante esto también es un matiz interesante porque muchos de estos participantes van a ser gente de valores religiosos de una forma muy ferviente por ejemplo el propio Stauffenberg que luego haremos alusión a él era un ferviente católico bueno en este caso pues el círculo Kiresau también va a tener esa relación con la resistencia militar es decir que vale sí podemos decir que era un círculo de personas de la esfera civil pero que necesitaban lógicamente de los militares para de alguna forma buscar una colaboración para llevar un golpe de estado que reuniese una serie de garantías pero por ejemplo tenemos que tener muy presente que por ejemplo el propio Moltke que sería una de las cabezas visibles de este círculo de Kiresau querían quitarse del medio a Hitler eso está claro era su objetivo principal pero ojo no lo querían hacer de una forma violenta es decir no atentando contra su vida sino capturándolo juzgándolo y sometiéndolo pues a la condena que procediese pero de alguna forma utilizar la vía pacífica también también cabe citar que el propio Moltke de alguna forma pues quería que todo esto se mantuviese en un absoluto secreto pero te puedes imaginar Jorge y se puede imaginar la audiencia en aquella Alemania muy vigilada de cerca por la Gestapo era muy complicado era muy complicado porque siempre alguno se podía ir de la lengua alguno podía soltar un rumor aquí o allá y que podía levantar la sospecha por lo tanto mucha de esta gente al fin al final del atentado y cuando se empezaron esas persecuciones tan sangrientas que veremos luego pues bueno fueron condenados a muerte fueron perseguidos encarcelados por un mero desliz ya incluso desde los primeros comienzos pero tenemos que tener en cuenta que mucha gente de este círculo quería plantear una solución pacífica eso es lo primero que tenemos que comentar cuando hablamos de esta operación Valkyria y en concreto de su germen que es el círculo de Kriesau buscaban quitarse a Hitler del medio intentando una solución pacífica como luego veremos que algunos militares inclusive el propio Erwin Rommel también era partícipe de esa solución quitarse a Hitler del medio pero de una forma pacífica no a través de un atentado que digamos que matase a Hitler y tal vez incluso lo digo porque el Molke y compañía podían pensar que si mataban a Hitler de esa forma tan vamos a llamarlo se lo quitaban del medio de esa forma tan drástica pues en vez de conseguir su objetivo que era buscar una solución pacífica para el problema que tenía encima Alemania pues tal vez lo que podían crear era un mártir y todos sus esfuerzos se les podrían venir directamente encima pero de la forma menos prevista de la que tenían es decir que el tiro les podría salir por la culata Klaus von Stauffenberg estuvo a punto de perder la vida y quizá fue en ese momento cuando se dio cuenta de que había que terminar con la vida de Hitler de que el verdadero peligro para Alemania era el Führer si tú tú piensa que Jorge dentro de estos círculos muchas veces todo era desde el punto todo se trataba desde el punto de vista desde el punto de vista teórico pero necesitaban hombres de acción alguien que tuviese la determinación suficiente para para llevarlo a cabo ¿no? entonces en este caso uno de los actores principales vamos a poner el foco sobre él es Klaus von Stauffenberg que es uno de esos hombres de acción que necesitaban dentro del círculo de Kriesau para llevar a término este atentado el propio Stauffenberg bueno te puedes imaginar ya con su nombre así tan largo que tiene es un miembro de la aristocracia alemana él nació en 1907 es el hijo menor de un matrimonio pues donde su padre es un conde su madre es condesa él tenía dos hermanos mayores gemelos y él a su vez era gemelo de otro de otro niño pues que por desgracia pues falleció al poco del nacimiento y bueno pues tiene una familia pues con tres hermanos son una familia muy cultivada una familia bastante tradicionalista vamos a llamarla así muy católica y de alguna forma pues él va a heredar ciertos valores de su familia y que de alguna forma pues le van a servir le van a ayudar durante su vida a él para que te hagas una idea cuando él va creciendo él va desarrollándose pues te puedes imaginar hemos visto fotos impresionantes de Stauffenberg que era un tío bastante apuesto alto media entre un 80 y un 85 aproximadamente tenía un como dirían antiguamente un gran don de gente era muy popular incluso dentro de sus compañeros de sus amigos y luego en las esferas militares era alguien cercano incluso pues se le tildaba de una persona muy amable y que sabía reaccionar muy bien bajo presión que sabía reaccionar muy bien en distintas situaciones él pues bueno puedes imaginar pues como muchos jóvenes de aquella aristocracia alemana pues insisto era una persona muy cultivada sabía tocar algún instrumento musical era muy aficionado a la literatura a la poesía pero cuando él va creciendo y lógicamente cuando él ya ingresa en el ejército alemán allá por 1926 nada más cumplir los 18 años pues él entra en unidades de caballería él de alguna forma pues ya entra en contacto con las esferas militares y él pues va creciendo va desarrollándose dentro del ejército hay un punto de inflexión en su vida que es el matrimonio que tiene con con una otra baronesa otra miembra otra miembro perdón de la aristocracia que es la baronesa Nina von Lechtenfeld que de alguna forma pues también le va a suponer un cambio en su vida porque él empieza a crear una familia como un fiel reflejo de la suya propia él pues incluso llega a tener cinco hijos o sea fíjate tú cómo era cómo era un gran padre de familia pero que todo esto pues de alguna forma pues no le va a impedir que llegado el momento como hombre de acción tenga que llegar a a inmolarse prácticamente como casi ocurre el día 20 de julio del 44 de alguna forma él como militar pues se va desarrollando va ascendiendo dentro de esa unidad de caballería incluso llega a ser ascendido a capitán dentro de un plazo de tiempo realmente corto para lo que era entonces y él pues cuando se desata la guerra pues le toca participar en ella él va a participar incluso desde la invasión previa o ocupación previa de los sudetes en Checoslovaquia en el 38 pero también va a participar ya cuando estalla la guerra dentro de una división panzer en la campaña de Polonia va a participar en Francia enseguida ya en el 40 ya recibe la curva de hierro de primera clase o sea que es una persona de acción ya no solo en el en el ejército sino que veremos luego que también cuando tiene que actuar fuera del frente ¿qué ocurre? que el propio Stauffenberg ya cuando participa en la operación Barbarroja ya en ese año 1941 se da cuenta de las atrocidades que se cometen en el frente o en la retaguardia más inmediata del frente sobre todo cuando él presencia el maltrato que se ha dado ya no solo a los judíos o a los prisioneros en el frente o cerca del frente sino también en retaguardia en su propia vamos en Múnich en Berlín etcétera todo esto le deja marcado y sobre todo de alguna forma él va a sentir que que Hitler no es el líder más apropiado para Alemania ya no solo como político sino como dirigente militar ¿qué ocurre? que él Stauffenberg como muchos otros militares cuando las cosas van bien en la guerra para Alemania pues bueno más o menos pueden tener una actitud crítica pero bueno parece que Hitler va empujando a Alemania hacia la victoria pero ¿qué ocurre? cuando ya estamos en ese año 1942 y 1943 se produce uno de los grandes desastres que es como concluye la batalla de Stalingrado él pues a partir de ahí ya tal vez estalla también con el tema de esas represiones que se hacen en la retaguardia y de alguna forma se empieza a convertir en alguien muy crítico contra Gilles y se da cuenta que no está él solo dentro de las esferas militares fruto de esas críticas que a veces pues sus superiores no admiten de buen grado lo terminan mandando pues lo confinan allá en enero del 43 ya lo ascienden a teniente coronel y lo mandan al norte de África pero llega junto con Rommel archiconocido general alemán a ese teatro de operaciones crudo donde los hayan también y lo mandan a una unidad de reconocimiento de observación dentro de de una de las divisiones panzer que mandaba Rommel llega un momento muy malo para el África corx de Rommel porque en ese momento ya hemos trascendido de ese turning point de la guerra ese punto de transición que hemos comentado en otros programas que fue en noviembre del 42 los alemanes están retirando hacia hacia Túnez y en concreto pues él va a participar en una batalla en el paso de Kasserin donde resulta realmente herido de gravedad en febrero del 43 ya que pues en una de esas columnas de reconocimiento que él mandaba resulta pues bueno asaltado por varios cazas que ametrallan en vuelo rasante pues su unidad y pues te puedes imaginar cómo queda el pobre Stauffenberg que bueno pierde una mano pierde el ojo izquierdo la mano derecha pues ya te digo la pierde totalmente y en la mano izquierda pues la única que le quedaba más o menos decente pues bueno le tuvieron que amputar el dedo meñique y el anular llega Mönig y de alguna forma pues le consiguen salvar le consiguen salvar y aquí pues pues bueno es donde ya en el hospital durante una larga convalecencia es donde esa motivación personal por el cambio de régimen en Alemania se vuelve cada vez más efervescente en su interior él ya sabe que de alguna forma los errores estratégicos que está cometiendo Hitler a la hora de ejecutar la guerra de llevar a término la guerra y de alguna forma pues también de esas políticas tan agresivas contra minorías raciales o contra los judíos es algo que él poco a poco pues va sintiendo en su interior que tiene que hacer algo y que hay que pasar a la acción lo antes posible pero ahí estamos justo en un momento de transición para Stauffenberg que es ese febrero del 43 prácticamente un año y pico antes del atentado de julio del 44 como tú bien dices el día del atentado 20 de julio de 1944 sin embargo y corrígeme si me equivoco Dani días antes ya hubieron otros intentos de acabar con la vida de Hitler de hecho encontramos una foto de Stauffenberg con Hitler y con Keitel y de hecho Stauffenberg en esa maleta llevaba ya la bomba es decir que ahí mismo podría haberse inmolado como podríamos haber dicho hoy en día de haber terminado prácticamente con casi toda la cúpula del tercer Reich pero no lo hizo eso es eso es tú fíjate que has hecho un apunte muy interesante que hubo atentados previos que estuvo a punto de materializar el propio Stauffenberg mucho antes o días antes de ese 20 de julio del 44 todo esto viene a resultas de que en septiembre del 43 cuando ya Stauffenberg sale del hospital que ha estado en Múnich un montón de tiempo pues bueno de alguna forma recuperándose de esas graves heridas que casi pierde la vida en África literalmente pues él vuelve a contactar con su viejo amigo el general Tresco de alguna forma es uno de los grandes artífices también de este atentado del 20 de julio del 44 y poco a poco pues bueno esa amistad mueve en hilos y resulta que el propio Stauffenberg pues termina en el Wendeler Block que es un edificio que todavía podemos ver hoy en Berlín donde estaba de alguna forma ubicada la dirección de mando vamos a llamarlo así o el vamos a tratarlo con algún término actual donde estaría la cabeza pensante o el centro neurálgico de las unidades de reserva del ejército alemán es allí a donde mandan a Stauffenberg también ya avanzado el mes de julio del propio 44 él ya aterriza también en esa unidad en esa cabeza pensante que es el estado mayor de la unidad de reserva del ejército alemán donde coincide con otro general con el general Fromm esto estos ascensos que a veces muchos autores dicen que fueron también facilitados por el propio su amigo su amigo el general Tresco lo ascienden a coronel y demás es lo que le va a facilitar figurar en fotos como la que muy bien acabas de describir porque ese ascenso a ese puesto de jefe de la reserva o estar dentro del estado mayor del jefe de la reserva del ejército alemán le permite vía libre a entrevistas y reuniones con el propio Hitler imagínate esos impulsos que tenía Stauffenberg de llevar a término ese atentado contra Hitler cada vez lo ve más cerca piensa que en aquella época él tenía 36 años estaba como insisto en un puesto muy importante dentro del ejército de reserva de esas tropas alemanas y de alguna forma él ya veía que aquello lo tenía prácticamente a huevo vamos a utilizar una expresión muy actual porque cada vez estaba viendo que ya podía acudir a reuniones con Hitler que podía estar con él cara a cara que nadie iba a sospechar de él imagínate un oficial que ha sido condecorado en múltiples ocasiones un herido de guerra que podía haber pedido la baja en el ejército y decide seguir su servicio militar aunque sea en la reserva eso de cara a la galería de cara a Adolf Hitler vestía mucho por lo tanto te puedes imaginar que de alguna forma no iba a levantar ninguna sospecha es ahí en ese momento cuando el propio Stauffenberg junto con otro general Olbrich deciden que es la hora de modificar un plan que es el plan Valkyria el cual se había pergeñado por varios oficiales incluido el propio Heydrich ese alto cargo de las SS que hemos tratado con anterioridad hemos citado en otros programas era un plan que estaba ideado para que en caso de una insurrección que pusiese en peligro el liderazgo de Hitler la estabilidad del partido dentro de esa Alemania durante la segunda guerra mundial que estamos tratando pues de alguna forma ese plan Valkyria iba a sentar unas bases de actuación para que ciertas unidades del ejército o incluso de la policía pudiesen rápidamente sofocar esa revuelta en este caso el propio Stauffenberg consigue gracias a la ayuda por supuesto de Treskow y puntualmente de Olbrich y de Fromm consigue que el propio Hitler firme una actualización de ese plan Valkyria y de alguna forma queda ya totalmente en manos del ejército el control de esa insurrección esto ha sido llevado insisto al cine en documentales en múltiples ocasiones a veces con algunos fallos algunas licencias pero por ejemplo en esa película que vemos del propio Tom Cruise que se entrevista con Hitler en el Berhoff en el nido del águila que le engaña entre comillas para firmar esa actualización del plan Valkyria y ponérselo todo en bandeja pues hay historiadores que apuntan que prácticamente salvo con ciertas licencias pues fue algo parecido pero te puedes imaginar Jorge que este plan Valkyria llega a implicar a cientos de personas dentro del ejército y de la sociedad civil en este caso el atentado pues que se va a materializar el día 20 se ensaya previamente y hay una foto que es la que bien describías antes que se produce el día 15 de julio del 44 el propio Stauffenberg lleva dentro de su maletín dos cargas de explosivos hay que tener en cuenta que los explosivos de entonces pues bueno pueden tener ciertas similitudes con los actuales pero bueno la forma de hacerlos entrar en acción es muy similar se necesita un detonador que entre en acción y ya explotar esa carga que llevaba en su maletín de nuevo por circunstancias ajenas al propio Stauffenberg ocurre que ese día 15 tal vez uno de los más señalados y casi casi el ensayo general del atentado real ocurre que en la sala donde se va a dar la conferencia donde va a asistir Stauffenberg no está Himmler y dirán bueno ¿y qué tiene que ver Himmler en esto? pues algo muy fácil tanto el general Albrecht como Trexkow y compañía tenían muy claro que era necesario quitarse de medio a Hitler pero también a Himmler a ser posible en el mismo atentado porque sí tú imagínate que descabezas Alemania de su Führer automáticamente las SS iban a hacer control de Alemania por la fuerza Himmler es el que iba a recabar todos los poderes si nadie se lo impedía por lo tanto matar en el mismo atentado tanto a Hitler como a Himmler era algo esencial para los conspiradores en este caso pues en esa reunión a veces ocurría pues que los temas a tratar pues no eran del interés ni de Himmler ni del propio Gerin que solía también pulular por allí por ese cuartel general de Rastenburg en Prusia Oriental que es donde se cometió este atentado pues no acudían a las reuniones y en este caso el día 15 no acudió Himmler a esa reunión que estaba prevista para que atendiese junto con Hitler Stoffenberg y otra serie de personalidades por lo tanto ese día 15 fue tal vez uno de esos atentados o intentos de atentado mejor dicho que más cerca estuvieron de poner en juego la vida de Adolf Hitler sin embargo Dani ese plan tan orquestado esta operación Valkiria de alguna forma falla porque esa bomba estalla pero Hitler quizás tocado por la divina Providencia de nuevo no fallece no muere exacto exacto tú fíjate que Jorge cuando se produce el atentado del 20 de julio Stoffenberg y su ayudante llegan de nuevo vuelan desde Berlín hacia Rastenburg en un Junkers J-52 otras veces en otros aviones pero bueno lo normal es que fuese en un avión de transporte que más o menos tardaban unas dos horas y media tres horas en hacer el recorrido él llega con el pretexto de acudir a una nueva reunión con Hitler llega con su ayudante y por ejemplo en la película vemos en la de Tom Cruise vemos que se corta voluntariamente cuando va a salir de Berlín se corta afeitándose voluntariamente para manchar el cuello de la camisa para tener una excusa para cambiarse en un lugar apartado y proceder a la preparación de los explosivos en este caso en realidad es más bien distinta en aquel momento te puedes imaginar en mitad del bosque de Gerlitz allí en el furusio oriental cerca de Rastenburg pues estaba planificada la reunión pues se suponía en un búnker pues bueno te puedes imaginar pues unas paredes muy sólidas donde se podría llegar a hacer detonar esa bomba el calor normalmente era bastante insoportable porque estamos en pleno verano hoy en la actual Polonia pues donde la verdad que el calor es bastante insoportable en la actualidad así que entonces pues no era ninguna excepción esta Ufemberg acude en este caso a la llamada a la Wolfsanz es decir a ese cuartel a la guardia del lobo de Hitler en el furusio oriental llega a las 10 de la mañana participa en una reunión previa y bueno pues con la excusa de que hace mucho calor y que se quiere cambiar de camisa pues se retira a una sala apartada junto con su ayudante el teniente Heften y pues proceden a preparar los explosivos a la mayor brevedad posible justo cuando están preparándolo uno de los oficiales que está allí para supervisar un poco que la reunión se desarrolle con normalidad pues llama a la puerta de forma insistente diciendo oye daros prisa que va a empezar de nuevo la reunión y oye que tenéis que estar presentes que a Hitler no le gusta que haya digamos entradas y salidas así un poco imprevistas por lo tanto pues casi les pilla con las manos en la masa pero actúan rápido y ocultan los explosivos en el maletín ¿qué ocurre? que no tienen la rapidez suficiente y solamente pueden preparar una de las dos cargas explosivas se calcula que llevaban un kilo de explosivo en cada carga un paquete más o menos discreto vamos a llamarlo así de 20 centímetros de largo por 8 de ancho y unos 5 de grosor o sea ya una cosa maja como un libro de bolsillo pequeñito pero con capacidad de aniquilar gente en estancias bastante reducidas como podía ser la sala donde se iban a reunir en este caso pues a media mañana sobre las 12 y pico de la mañana más o menos 12 y cuarto aproximadamente pues ya te digo estaba en este caso Stoffenberg cambiándose de camisa con ese pretexto para montar las bombas y pocos minutos después se meten a la reunión ¿por qué? en esa hora pues bueno normalmente Hitler mantenía esas reuniones un poquito más avanzado a la mañana pero daba la casualidad de que ese día Mussolini iba a acercarse en tren hasta la bolina luego para mantener una reunión con Hitler por lo tanto el Führer de Alemania decidió adelantar media hora la reunión por lo tanto pues los preparativos de las cargas explosivas jugaron un poquito esa premura en el tiempo jugó en contra de Stoffenberg y Heften su ayudante bueno llega el momento de la reunión él se mete él llega allí con su maletín de alguna forma pues pide debido a sus heridas a una simulando cierta sordera ¿no? Stoffenberg pues logra acercarse a un metro y medio de Hitler y planta el maletín debajo de una mesa enorme de roble que presidía esa sala se calcula que de unos entre unos 40 y 60 metros cuadrados o sea una sala ya importante donde había congregadas unas 24 personas a la vez en ese momento en esa reunión había gente de la categoría como de Keitel y yo de los mandamases del ejército alemán estaba incluso Otto Gunz el ayudante de cámara habitual del propio Hitler había una serie de personalidades que bueno pues que estaban allí y eran necesarias para estar en la reunión mucha gente se pregunta que qué pintaba Stoffenberg allí si le habían metido allí con calzador en la reunión etcétera pues no la verdad que la presidencia de Stoffenberg era bastante necesaria porque con el devenir de la guerra con las graves pérdidas que estaba sufriendo el ejército alemán en el frente ruso se estaban movilizando varias divisiones digamos de soldados en la reserva en Alemania para luego mandarlas al frente y Stoffenberg tenía que dar un parte de esa situación ya que el general Fromm no iba a esa reunión como sí que hubo sí que asistió en reuniones previas Stoffenberg en esta vez iba en solitario iba a dar ese informe de situación a Hitler se sitúa muy cerquita también de otro general en este caso general perdón de un coronel Brandt que de alguna forma está en el estado mayor también del ejército y está digamos que entre él y Hitler estaba situado este oficial justo cuando Brandt estaba apoyado sobre los mapas explicando cosas da sin querer una patadita al maletín y este se cae al suelo claro dentro estaba la bomba estaba con el digamos con el detonador estaba ahí procesando esa reacción química y faltaban minutos para estallar más o menos desde que se activa ese sistema tardaba 10 minutos en estallar la bomba Stoffenberg estaba de los nervios te puedes imaginar pero con una cara pétrea aguantaba ahí la situación y ve que de alguna forma el propio general o algún asistente o el propio Brandt deslizan ese maletín hacia el exterior de la mesa y lo ponen en un lado justo apoyado contra una pata enorme de esa mesa enorme también de unas dimensiones bastante importantes de esa forma tal vez Brandt de forma inconsciente salvó la vida a Hitler y a muchos de los asistentes en esa reunión en este caso Stoffenberg cuando ve que eso está a punto de estallar decide abandonar la estancia simulando que tenía una llamada de Berlín por lo tanto él sale de la reunión tenía ya acordado con otro general Feld Giebel si no me da la memoria el general Feld Giebel que era el responsable de las comunicaciones de la guardia del lobo y él pues tenía que salir de allí lógicamente para evitar la muerte y volver a Berlín para orquestar todo el plan Valkyria minutos después de que Stoffenberg sale de la estancia donde se estaba manteniendo la reunión a las 12.42 de ese mediodía estalla estalla la bomba con un estrévilo ensordecedor según los testigos y fíjate la diferencia Jorge si esto hubiese ocurrido en un búnker a varios metros bajo tierra la explosión se hubiese escuchado mucho más amortiguada pero hubiese sido terrorífica esto ocurrió en la superficie en un barracón de madera sin ningún tipo de tabique intermedio simplemente era una sala enorme donde pues de eso de entre 40 a 60 metros cuadrados donde había una mesa corrida donde a su alrededor se estaban reuniendo Hitler y todos los asistentes a esa convocatoria que había lanzado para hablar del frente ruso y tal y esa con fruto del calor pues en esa estancia se estaba acumulando mucho calor y alguien decidió abrir las ventanas por lo tanto ese explosivo si hubiese explotado dentro de ese búnker a varios metros bajo tierra con paredes de hormigón hubiese sido letal para los veintitantos asistentes al producirse en superficie en una cabaña vamos a llamarlo así en un barracón de madera con las ventanas abiertas la onda expansiva digamos que se disipa prácticamente en el momento y aunque revienta con toda la violencia imaginable de hecho la propia mesa casi golpea en el rostro de Hitler saltó por los aires literalmente esa explosión no consigue matar más que a cuatro personas de las 24 que hay allí muchos de ellos resultan gravemente heridos otros con heridas de distinta consideración pero cuatro fallecen si no en el acto en las horas sucesivas esa explosión de alguna forma no logra matar a Hitler porque la carga por una parte fue insuficiente si hubiesen metido los dos paquetes dentro del maletín tal vez sí hubiesen podido matar a Hitler y prácticamente a todos los que estaban allí dentro pero nada que la reunión se produjo en superficie en una cabaña de madera en un barracón de madera con las ventanas abiertas y que solamente explotó uno de un kilo de explosivo pues te puedes imaginar el principal objetivo no se consigue sí que es cierto que Stoffenberg con su ayudante el teniente Heften salen de allí prácticamente a la carrera se deja atrás su gorra el cinturón su arma el maletín es algo que luego pues va a levantar sospechas es algo que esa imprudencia pero bueno también había que verselas allí que has dejado el maletín con una bomba y que estás a punto de morir pues bueno te olvidas hasta la cartera te olvidas todo en este caso salen de allí atraviesan los distintos puestos de control llegan al avión que les estaba esperando además el propio Stoffenberg le había hecho al piloto a partir de las 12 del mediodía estante preparado para salir de aquí corriendo y efectivamente llegan al avión el propio general Felguibel corta las comunicaciones temporalmente es decir que ninguna orden podía entrar y salir de allí bajo una supuesta avería o algún problema técnico que Felguibel se había encargado de simular y él llamó llamó al Wendler Block llamó a Berlín para decir la palabra en clave Valkyria es decir que en ese momento él consideraba que el atentado había tenido éxito ¿por qué? porque tanto el propio Stoffenberg como el teniente de Heften cuando se están marchando de allí a toda prisa ven que bueno se han montado una nube de polvo enorme han saltado por escombros por todas partes sale gente tambaleante del búnker algunos muy malheridos y ven que en una camilla por ejemplo el propio Felguibel así lo reporta vio que unos soldados estaban sacando sobre una camilla alguien tapado con la capa habitual de Hitler por lo tanto él pensaba que era el propio Hitler el que iba en esa camilla por lo tanto en ese momento pues se daba por hecho que Hitler había muerto ese es el primer error que comete Stoffenberg aparte de no poner la suficiente carga explosiva en ese momento pero dar por sentado que Hitler había muerto lógicamente pues Hitler sobrevive ha tenido mucha suerte en esta ocasión le ha salvado la pata de una mesa fíjate tú y en este caso pues bueno sí que es cierto que sufre varias heridas pues en la pierna pues varias astillas que se le claman algunas magulladuras en los brazos e incluso en parte del rostro pues sufre algunas lesiones de hecho pues bueno él quiere seguir con una actividad normal y de hecho recibe a eso de las 4 de la tarde recibe a Mussolini como que aquí no ha pasado nada sí que es cierto que si te fijas en cualquiera de las audiencias se fija en fotos del encuentro con Mussolini de esa tarde o con alguna imagen que hay en vídeo Hitler le saluda con la mano izquierda porque tiene paralizado el lado derecho temporalmente imagínate le ha pegado una explosión a unos 3 metros de distancia si llega ha tenido mucha suerte y tiene cierta sordera por lo tanto pues bueno está saludando con la mano izquierda y va cubierto con un capote enorme invito a la gente que nos esté escuchando ahora que lo busque en Youtube o en cualquier otra o en internet que vea esas imágenes porque son bastante reveladoras entonces bueno poco después de esa explosión de esa terrible explosión de esas horas que van pasando Felgibel pues vuelve a llamar a Berlín y dice que el feeder sigue vivo eso es algo que claro Stauffenberg de vuelta en el avión hacia Berlín no puede escuchar porque en el avión en el que bajaba no tenía un aparato de radio con el que comunicarse con el resto de conspiradores y al llegar a ese Benderler Block en la entonces Benderler Strasset pues te puedes imaginar a las 4 y media de la tarde cuando él llega allí pues bueno el desconcierto es total él más o menos había llegado sobre las 3 y media 4 o menos cuarto a Tempelhof al célebre aeródromo alemán allí no le estaba esperando a nadie se queda totalmente sorprendido que raro llaman al Benderler Block nadie le sabe decir si se ha puesto en marcha el plan si no llegan allí y de alguna forma constatan que parte del plan Valkyria no se ha puesto en marcha mientras tanto Martin Bormann el secretario personal de Hitler una de esas personalidades muy oscuras del Tercer Reich de alguna forma se reúne o constituye una teoría e informa a Hitler de que tal vez el sospechoso número uno es el propio Stauffenberg porque nada más ocurre la explosión él ya se estaba marchando de allí y que encima se había dejado la gorra todas estas cosas que hemos comentado por lo tanto ese es uno de los primeros fallos que van a condenar a este plan que es pues la falta de previsión de no colocar más explosivo la precipitada salida de Stauffenberg y que lógicamente no se despliega desde el momento inicial en todo su esplendor o en todas las acciones que se tenían previstas para el plan Valkyria desde el momento uno es decir desde esas 12.42 de aquel 20 de abril perdón 20 de julio del 44 y todo esto muchas de las fases del plan Valkyria se van a poner en marcha cuando llega Stauffenberg y él es el mismo como hombre de acción que era se encarga el mismo de ponerlas en marcha o sea que esos serían digamos los primeros pasos en falso que dan y que van a condenar al fracaso al plan de Stauffenberg y compañía hay una cosa que me llama mucho la atención y es que tres días después de este atentado fallido es decir el 23 de julio de 1944 Hitler nombra plenipotenciario a Joseph Goebbels en la guerra total es decir el representante del gobierno y del estado en esta guerra total y yo me pregunto esto no será una contraofensiva por esta operación Valkyria claro tú piensa que en ese momento Stauffenberg y los demás querían dar una vuelta de tornas a Alemania pero de abajo arriba y de arriba abajo era algo totalmente sorprendente para los más fieles al partido y a la figura de Adolf Hitler y qué es lo que hace Hitler pues se asegura de que sus más leales Himmler el propio Goebbels y compañía se hagan cargo de las esferas más importantes en ese momento tú imagínate que a un tío como Goebbels le das el poder ya no sólo de la propaganda de todas estas cosas sino de como al propio Himmler le das el poder de mandar soldados sobre todas las SS y que pueden ser capaces de controlar al pueblo de hoy para mañana con el empleo de la fuerza pero ya no como se ha hecho hasta entonces sino de una forma todavía mucho más agresiva por lo tanto no es raro que Hitler como bien comentas en plan contraofensiva pues diga mira ahora voy a poner en los puestos más claves aunque no sean los mejores para ello pero voy a poner a mi gente de más confianza bueno de hecho se verá más adelante que cuando nombran a Himmler jefe de varias divisiones en el frente del este pues bueno se destaca por su incompetencia manifiesta porque no tiene ni idea de cómo mandar unidades sobre el terreno imagínate pues otro como Goebbels que pues bueno que lo suyo no era el plano militar ni policial sino más bien el tema político el tema de incendiar a las masas de remover las conciencias pero están muy alejados de lo que es una buena dirección militar o policial o sea estamos hablando de que Hitler se enroca y dice no no a partir de ahora yo aquí voy a poner en los puntos más claves a la gente más fiel y así va a ser hasta el final de la guerra Europa está agitada y Berlín ya se convierte en una zona sísmica política y militar así es así es tú imagínate Jorge que bajas de ese avión con Stauffenberg en Tempelhof y llamas al Wendler Block y te dicen que nada o casi nada se ha puesto en marcha te puedes imaginar la frustración que sintió ese hombre en ese momento y su teniente su ayudante Heften les comía por dentro la rabia más agria vamos a llamarlo así él llega a esas cuatro y media de la tarde se encuentra allí con el general Orbrich que está discutiendo con From el general el superior de ambos y le dicen oye da ya la orden de activar el plan Valkyria porque si no esto está condenado From la verdad que es un general bastante se le ha categorizado siempre como muy arribista siempre se ha arrimado tenía fama de arrimarse al asco a que más le convenía que más le calentaba en ese momento y de hecho antes de producirse el atentado le había dicho a Stauffenberg y albrich que si se tenían que cargar a Hitler que por favor se llevasen por delante a Keitel el Feldmarshal Keitel es decir una de las cabezas más importantes del ejército alemán porque se suponía que si Hitler y Keitel o solamente Keitel fallecía pues tal vez él fuese a ocupar su puesto imagínate el pelaje de este señor en este caso pues From se había mostrado muy ambivalente en el plan Valkyria porque nunca había digamos nunca había se había mostrado como fiel total al plan Valkyria pero tampoco se había dejado ver como muy fiel de Adolf Hitler es decir que estaba allí como en un plan un poco ambivalente por lo tanto cuando llega la hora de la verdad y ve que Hitler no ha muerto dice ostras como me pillen aquí en esto en este asunto con los conspiradores mi vida pende de un hilo y lógicamente pues se opone se opone a activar el plan Valkyria por lo tanto el propio Stauffenberg y Olbrich pues de alguna forma le intentan hacer ver que mira que Hitler está muerto que yo he visto como ha volado aquello por los aires y pues nada From no accede por lo tanto automáticamente tanto Olbrich como Stauffenberg y otros oficiales automáticamente lo activan fíjate que con que inmediatez bueno te puedes imaginar a From lo arrestan junto a otros oficiales y prácticamente lo llevan a rastras hacia una estancia donde les confinan con gente armada en las inmediaciones de la sala para evitar que se escape o que perpetren cualquier cosa con las comunicaciones cortadas y en ese momento Stauffenberg y los demás empiezan a llamar a todos los distritos militares a todos los responsables militares de la zona vamos de Alemania pero también en puntos muy claves como Doberitz Cottbus donde tenían pues los alemanes en aquel momento pues unidades militares que podían entrar en acción contactan con Remer uno de los comandantes destinados en Berlín que estaba destinado de la digamos de labores de protección de la ciudad etcétera que bueno durante la película es interpretado por Thomas Kretschmann uno de los míticos actores alemanes que siempre sale en películas en la segunda guerra mundial y pues él al principio cumple a rajatabla las órdenes como buen militar que es y bueno empieza a desplegar a tropas por la ciudad en este caso pues te puedes imaginar incluso la policía de Berlín se pone del lado de los conspiradores para empezar esas redadas incluso aparecen ya en las horas posteriores otros conspiradores de alto nombre como el antiguo general Beck Hefner y compañía para mostrar su apoyo y se presentan en las instalaciones pero en ese caso en esas horas que van a preceder a las 10 de la noche el propio Stauffenberg empieza a llamar por teléfono a ciudades como París como Viena como Praga para convencer a todos los responsables militares de que efectivamente Hitler ha muerto que eso de que está vivo que es un bulo que es imposible que él lo ha visto con sus propios ojos y que tienen que tomar acciones de inmediato para detener a todos los responsables de las SS tanto en Berlín como en estas ciudades que hemos comentado militares que sean contrarios a este digamos a esta maniobra que están llevando a término Stauffenberg y compañía para que de alguna forma tengan asegurado el control ya no solo de Berlín sino de toda Europa en este caso lógicamente pues te puedes imaginar que hay algunos que empiezan a mostrar sus reticencias porque a media tarde para sorpresa mayúscula de Stauffenberg y compañía resulta que Hitler lanza un discurso y se escucha en toda Alemania y en toda Europa y dice no me han atentado han atentado contra mi vida pero estoy vivo y empiezo otra vez con el tema de la providencia tal tal pero de alguna forma lo que Hitler intenta lanzar es ese mensaje de decir no yo sigo vivo sigo al frente de Alemania y cuidado con los conspiradores y con los que estén de su lado porque las consecuencias van a ser terribles para ellos ahí es donde tenemos ya o estamos en esas horas clave que es después de esas cuatro y media cuando llegaba Stauffenberg a ese Wendler Block famoso y donde hasta prácticamente la medianoche o las diez de la noche la tensión es máxima ya no solo en la ciudad pero también en toda Europa y gente como el propio Remer se da cuenta a mitad de la tarde cuando escucha la propia voz de Hitler que ha sido engañado que ha sido utilizado él y sus tropas de reserva que están en Berlín y que incluso se le ha obligado a ir a detener a Goebbels imagínate tú la situación para este hombre que era bastante fanático del régimen que se ve en la tesitura de ir a detener a Goebbels pero él como buen militar y como buen digamos hombre de acción también pues si le han mandado una orden él la va a cumplir aunque sea detener al propio Goebbels y fíjate que también esta escena queda muy bien recogida en la película un poco teatralizada y tal pero Goebbels le dice toma aquí tienes el teléfono y Hitler está al otro lado y Hitler le ordena directamente a Remer que detenga a todos que neutralice la amenaza para Berlín y para Alemania por lo tanto pues te puedes imaginar acto seguido Remer suelta libera a los SS y a todos los a todas las personalidades y demás que se habían interpuesto en su camino imagínate el mazazo moral para Remer porque no sabía si estaba actuando bien o mal pero en ese momento pues cuando hay la voz de Hitler sus dudas se disipan y empieza una persecución brutal contra quienes le han engañado y él se siente estafado ya no sólo como alemán sino como militar y desata toda su furia contra aquellos que le han engañado ¿qué consecuencias Dani tuvo esta operación Valkiria? bien más o menos para que nos hagamos una idea no son unas consecuencias ya sólo físicas para los 24 asistentes a aquella reunión en la guarida del lobo donde hubo heridos hubo muertos etcétera hubo desde el momento casi casi de ese discurso de Hitler a media tarde del 20 de julio las primeras consecuencias se empiezan a manifestar Hitler ha dado la orden ya no sólo a sus personas de confianza como Himmler y compañía sino a los militares que de alguna forma integran ese círculo más próximo a él para que hagan una limpieza que hagan una purificación de las filas del ejército para quitarse del medio a elementos sospechosos y a los traidores como les calificaban de la forma más rápida posible y que sean ajusticiados de una forma ejemplar esa es la primera consecuencia que vamos a poder ver es decir una reacción virulenta inmediata contra todo aquel que ha sido declarado sospechoso básicamente imagínate ya el propio Goebbels cuando se ha arrestado alrededor de las 7 de la tarde le planta el teléfono a Bocajarro y a Remed y le dice mira tío te estás equivocando y Hitler sigue vivo bueno pues a partir de ahí de ese momento es casi casi cuando podemos comenzar ya a hablar de una represión inmediata en las calles de Berlín automáticamente pues de ese mensaje que se había producido pues minutos antes de esa detención de Goebbels que ya te digo fue fulgurante automáticamente dentro del Wendeler Block las primeras consecuencias se empiezan a manifestar empiezan a cundir el nerviosismo empiezan a producirse las primeras deserciones hay gente que no lo ve claro y que dicen bueno esto o lo controlamos por las bravas o aquí pues vamos a vamos a a caer como chinches todos automáticamente varios militares pues insisto también dirigidos por Remed aparecen pistola en mano diciendo preguntando a todos los que se cruzan por el camino diciendo oye usted está a favor o en contra del Führer si estás en contra pues ya sabes o a un camión pum a la cárcel o donde tocase es decir automáticamente arrestado se produce insisto decepciones en el interior gente que va a liberar al general Fromm que ahora pues más que nunca se muestra super partidario de Hitler cuando meses antes estaba ahí en un punto dubitativo prácticamente pues tanto civiles como militares que están en el edificio se encartan en una lucha armada incluso el propio Stauffenberg tiene que tirar de su arma personal una pistola junto con sus más cercanos para repeler esa amenaza que bueno te puedes imaginar ya en inferioridad manifiesta pues se puso un tiroteo entre los en los pasillos en los corredores de aquel edificio imponente y el propio Stauffenberg recibe un balazo en el brazo izquierdo el único con el que podía manejar lógicamente su arma y quedan literalmente rodeados y confinados en una sala para empezar con ellos su primera o su primer vamos a llamarlo así su primera consecuencia más directa que va a ser o la ejecución o el arresto a partir de las 11 de la noche muchos de estos oficiales vamos a llamarlo así dentro del Wendler lo que se habían opuesto a Hitler que quería llevar a término el atentado son conducidos a una sala concreta son vigilados y mientras tanto pues te puedes imaginar en Praga en Viena París y una serie de ciudades a lo largo de Europa pues todo esto se reproduce de igual manera ¿qué ocurre? que como todo esto ha ocurrido tan lejos de la guarida del Lobo y tan lejos de Berlín pues muchas veces los que habían arrestado las SS o los que se mantenían fieles a Hitler ahora los liberaban la confusión es mayúscula y de alguna forma pues bueno en muchos sitios incluso terminan brindando celebrando en que se ha recuperado la normalidad después del sobresalto que ha sufrido Hitler o sea te puedes imaginar la locura demencial que sacudió Europa en unos momentos ¿qué es lo que vemos en muchos documentales y libros de historia? pues que una vez que los afines a Hitler se han apoderado del Wendeler Block de ese edificio donde tenía su base Stauffenberg y los demás pues la reacción más inmediata te puedes imaginar del general Fromm es que para evitar su posible acusación como conspirador del régimen contra Hitler lo primero que hace es quitarse del medio a los cabecillas y a los que le podrían a su vez acusar de conspirador es decir que intenta limpiar su nombre de forma inmediata uno de los primeros en caer es el general Beck que pide su propia arma es decir que le devuelvan su arma para pegarse un tiro y suicidarse allí delante de la concurrencia cosa que intenta hacer pero se hiere y al final pues le tienen que rematar pero minutos después les bajan al patio del Wendeler Block yo no sé si alguno de la audiencia que nos esté escuchando ahora mismo ha estado en aquel en aquel edificio yo lo he podido visitar un par de veces y se ve perfectamente el lugar donde los ejecutaron te puedes imaginar en mitad de la noche ya en la madrugada del 20 al 21 de julio iluminados por los focos de algún vehículo militar les ponen delante de una especie de parapeto conformado con sacos con arena sobre todo con arena y ponen uno por uno a los conspiradores a los cabecillas Olbrich el general Olbrich fue el primero en ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento acto seguido se va a poner Stauffenberg le ponen delante pero su ayudante su leal teniente Heften se pone delante y recibe los disparos y el tercero en caer pues lógicamente es Stauffenberg que bueno en un último extertor de vida antes de morir pues lanzó un grito como diciendo que viva nuestra bendita Alemania o viva nuestra sagrada Alemania y el cuarto en caer pues fue Kirchheim otro de los responsables de este de este golpe de este plan te puedes imaginar las ansias de venganza que tenía tanto Himmler como Hitler y acto seguido pues bueno los entierran en una en una iglesia los entierran en el cementerio de una iglesia en el barrio de Schoeneberg pero Himmler pues iracundo dijo que no que no tenían derecho a un entierro y que lo que tenían que hacer es sacar de sus tumbas a los cuerpos los incineran y pues te puedes imaginar las cenizas las esparcieron por ahí de cualquier forma sin ningún tipo de ceremonia porque eran traidores lógicamente eran considerados traidores pero fíjate la casualidad Jorge que Fromm uno de estos ese arribista vamos a llamarle así ese general automáticamente es el que ordena las ejecuciones de Stauffenberg y los demás acude rápidamente a Goebbels para decirle mira que yo estoy limpio que me he cargado a estos he sofocado la revuelta pues bueno Goebbels ni corto ni pereceso le dice ah sí así que te has encargado de la revuelta pues mira tú eres sospechoso y además se te considera cómplice de todo esto por lo tanto días después pues bueno te puedes imaginar un tiempo después lo arrestan y te puedes imaginar cómo acabó pues también también ejecutado pero bueno básicamente a partir de este momento como bien comentabas antes uno de estos personajes del tercer Reich Himmler le dan el poder de las tropas de reserva para evitar pues eso que estén en manos sospechosas pues Hitler se garantiza de eso y acto seguido mandan a la Gestapo hacer unas redadas pero brutales a lo largo de toda Alemania donde se calcula hay historiadores que dicen que son unas 5.000 personas las afectadas entre arrestados interrogados torturados ejecutados pero lo que sí que está claro es que en los días sucesivos al atentado los primeros ejecutados caen como moscas en cárceles como Plotzensee que es tristemente célebre pues por donde se cometían torturas asesinatos ejecuciones sumarias algunas otras veces ya un poco más orquestadas de cara a la propaganda les colgaban para que veas alguno de los conspiradores les colgaban de ganchos de carnicero dispuestos en cadenas desde el techo y en vez de ahorcarles con una soga pues les ponían cuerdas mucho más finas lo cual prolongaba la agonía durante unos minutos de sufrimiento para la víctima pues terribles pero vamos se calcula que eso que entre hay gente hay historiadores que dicen que la Gestapo pues bueno arrestó interrogó a varios cientos y hay historiadores que elevan la cifra a varios miles que yo creo que es una cifra que tiene mucho más sentido porque esto no quedó en Berlín esto se prolongó por todas las fronteras del Reich y por Europa por supuesto pero bueno ahí tienes otros personajes como Treskow que uno de los principales artífices de este atentado pues el 21 de julio visto que han caído muchos de sus compañeros y camaradas pues bueno se vuela a la cabeza literalmente utilizando una granada pues bueno y hay gente que se suicida pegándose un tiro pero mucha de esta gente que participó en el atentado pues visto que iban a caer y iban a caer de una forma muy deshonrosa les iban a justiciar de una forma deshonrosa pues percibieron el suicidio e incluso para que veas un poco hasta donde llegó la paranoia en aquel momento se llegó a acusar al propio Rommel Erwin Rommel el general y posterior mariscal de campo del ejército alemán se le invitó a suicidarse porque su nombre había salido en uno de los interrogatorios te puedes imaginar como eran aquellos interrogatorios y bueno pues al final pues se le obligó entre comillas se le sugirió mejor dicho suicidarse para evitar que su hijo y su mujer sufriesen las consecuencias o sea para que veas Jorge que veas la audiencia que todo esto recorrió Alemania y toda Europa la Gestapo y los militares y por supuesto Himmler y compañía buscando responsables y pues bueno llegó a otras esferas como a los altos cargos militares como Rommel que bueno que falleció aquel 14 de octubre del 44 o sea algo terrible Dani nos quedamos sin tiempo así que vamos al último punto podría haber cambiado el curso de la historia de haber tenido éxito el complot de julio de 1944 yo creo creo que esto es a título personal de ahí viene esa acción de Hitler el 23 de julio del 44 para intentar salvaguardar su imperio en caso de que a él le pasara algo no es lo que estábamos hablando le da a Goebbels todos esos poderes como diciendo bueno en caso de que a mí me maten la guerra tiene que seguir y tú te vas a encargar de ello claro sí yo opino que no hubiesen cambiado mucho las cosas quiero decir estamos en julio del 44 un mes después de que se produjese el desembarco de Normandía pero lo que es más importante porque ya hemos comparado el desembarco de Normandía con otra gran operación que lanza el ejército rojo en julio del 44 que es esa operación Bagration donde literalmente en un frente de varios cientos de kilómetros barren a las tropas alemanas hacia la frontera con Polonia el desastre ya estaba ya se cernía sobre Alemania ya la derrota era vamos algo que prácticamente se iba a producir en un año pero bueno en este caso pues el panorama político en Alemania pues sí podrían tal vez se podrían haber no sé cómo decirlo se podría haber hecho tambalear los estamentos políticos podrían haber caído tal vez el partido nacional socialista podría haber caído quien dice que no todos estamos jugando con muchísimas variables dentro de este plano orquestado de Valkyria que no organizó solo Stoffenberg que congregó a varios cientos de personas que llevó tanto tiempo ejecutarlo pero que yo estoy convencido de que no hubiese cambiado mucho las tornas de la situación para Alemania porque por ejemplo ya en el 43 Churchill y compañía habían dicho que no iban a mostrar compasión con Alemania que por mucho que ofreciesen una rendición tendrían que aceptar unas condiciones pues muy asfixiantes para Alemania por lo tanto los dirigentes internacionales Stalin Churchill pues bueno y compañía pues Roosevelt etcétera pues no estaban no estaban por la labor de firmar una rendición con Alemania mucho menos ahora que estaban tan cerca o por lo menos que vislumbraban ya una victoria cercana tal vez el panorama político insisto a nivel interior podría haber cambiado pero ¿qué hubiese ocurrido después de quitarse del medio al partido nacional socialista? pues que a nivel militar lógicamente Alemania habría perdido la guerra pero aquí ya podríamos elucurar con distintas teorías lo que está claro es que los aliados no iban a permitir bajo ningún concepto que se fuesen de rositas muchos de los participantes incluso en el propio complot porque pues bueno de alguna forma u otra pues se les acusaría si no es de esto sería de aquello pero está claro que Alemania no iba a salir indemne por mucho que parte de sus militares y parte de su sociedad estuviese en contra de Adolf Hitler y de su régimen Dani como siempre ha sido un placer que hayas estado en nuestro espacio para hablarnos de misterios bélicos y en este caso de la conocida operación Valkiria Un placer de verdad charlar de nuevo sobre temas de historia en concreto de la Segunda Guerra Mundial y bueno decir simplemente a modo de expedida que Stauffenberg pues lógicamente dejó un legado en la historia que demostró que no todos los alemanes estaban a favor de Hitler y de su régimen que había lógicamente un movimiento de resistencia pero tal vez él ha sido el que se llevó la fama porque fue tal vez el atentado más próximo más cercano que estuvo a punto de arrancar la vida al Führer de Alemania pero también hay que citar a montones de alemanes que estuvieron en contra en otros movimientos como por ejemplo la Weisse Rose la Rosa Blanca formada por los hermanos Hans y Sophie Scholl y otros amigos de su universidad en Múnich o sea no solamente Stauffenberg fue el único movimiento de resistencia hubo muchos más otros han pasado más desapercibidos pero lo que sí que es cierto es que Stauffenberg ha dejado un legado en la historia indeleble para decirnos que dentro de lo que fue la barbaridad de la Segunda Guerra Mundial pues hubo gente que si bien participó como militar no estaban de acuerdo con el liderazgo de alguien como fue Adolf Hitler Dani un abrazo y hasta la próxima un fuerte abrazo Jorge hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 mantenimiento de frío industrial, comercial, climatización y aire acondicionado, con más de 35 años de experiencia. Nos encontrarás en la calle Salvador Albert y Pei, número 45 de Palamós, o bien en los teléfonos 972-3147-42, o en el 629-5358-11. A Still No Fred Palamós, porque tu bienestar nos interesa. Este espacio está patrocinado por Verde Limón Palamós. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final del espacio de esta semana. Nosotros volveremos dentro de siete días. Como siempre, ha sido un placer conduciros por estos senderos repletos de misterio. Que paséis una muy feliz noche.